de mi oficina que se llama, que se llama Estefania que está aquí con nosotros, entonces. No sé por qué. ¿Ven algo o no ven nada? No vemos. No sé por qué. Ahí sí. Ahora sí. Ok, bien, muy bien. Entonces, sí, no creo que es necesario subrayar el rol de la montaña en el mundo porque se están participando en este curso. Sin duda están perfectamente al tanto, pero simplemente para compartir algunos números claves. Las montañas son prácticamente todos los continentes del mundo y cubren el 27 por ciento de la superficie terrestre. Y el 15 por ciento de la población del mundo habita en las montañas. Más o menos, yo nunca sé cómo decir este nombre, este número en español, pero mil millones, mil millones, cien mil personas. Muy difícil para mí, pero quisiera subrayar que la mayoría de esta población vive en los países en desarrollo. Es decir, que en los países desarrollados solo se quedan cien mil personas. Es decir, no, un millón, ciento millones de personas. Es decir, muy poco, muy poco porque los temas de inmigración es súper fuertes en las montañas de Europa, en la montaña de Norteamérica, de los países desarrollados en general. Entonces, creo que ese es un tema súper relevante a considerar cuando hablamos de cómo es la situación social y económica en las montañas del mundo. Bueno, sabemos también que la montaña provee en el mundo algunos recursos fundamentales, en particular el agua. El agua dulce sin duda es la contribución más importante de la montaña al mundo y ahora, a pesar del cambio climático, de todos los problemas de manejo de territorio, el tema del agua es un tema súper central. Y el 40 por ciento de las montañas cubiertas cubiertas por bosques, entonces tienes un papel central por el siglo del carbono y por la reducción de los eventos extremos y por el aire y la energía. Y entonces es un papel súper importante, pero sabemos también que esos bosques a veces están muy comprometidos con el tema de la deforestación y con el tema de la expansión de la agricultura. El 25 por ciento de la biodiversidad del mundo se encuentra en la montaña y en particular la mayoría de los hotspots de biodiversidad. Y también la montaña tiene un papel súper importante por el turismo mundial, porque por lo menos, pero esos datos no son súper seguros, yo creo que son un poco bajos, alrededor del 15 o 20 por ciento de los turistas se van a las montañas durante las vacaciones. Sí, es un turismo de deporte, pero también es un turismo espiritual, porque muchas religiones tienen sus lugares principales en las montañas, también es un turismo de salud. Entonces, la montaña tiene un papel súper importante por el turismo, pero es necesario que el turismo beneficie realmente a los pobladores de la montaña y no se quede con empresas que no son de la más montaña. Eso simplemente para decirle en una diapositiva cuáles son las etapas fundamentales que han brindado la montaña en el centro de la discusión, o por lo menos en la discusión de Naciones Unidas. Se empezó en el 92 con la famosa Agenda 21 de Río, de la primera cumbre de la tierra de Río del 92, donde un capítulo se dedicó a las montañas, que subrayaba cómo las montañas son ecosistemas frágiles. Luego, 10 años más tarde, tuvo lugar el primer año internacional de la montaña, y también se creó la Alianza para las Montañas, donde yo trabajo, que es un poco el marco institucional de este programa. Este programa, 20 años más tarde, el año pasado, tuvo lugar un otro año internacional, el año internacional del desarrollo sostenible de las montañas, y al final de este año, las Naciones Unidas declararon cinco años de acción, cinco años de acción, para las regiones montañosas. Entonces, este curso y el promo latinoamericano está situado en el marco de estos cinco años, de estos cinco años. Esperamos realmente poder lograr resultados concretos, cambios efectivos en la montaña del mundo. Y, como lo estaba diciendo, este año internacional del 2022 fue declarado muy tarde, solo unas dos semanas antes de que el año empezara. Pero, por suerte, tuvo mucha energía, muchas actividades que tuvieron lugar, en particular más de 60 eventos en todo el mundo, muchos materiales. Y nosotros, como Alianza para las Montañas, como Secretaría de la Alianza para las Montañas, hemos creado un comité científico que redactó muchos documentos claves y todos están disponibles en el sitio de la Alianza. Y, entonces, mucha energía y, como le estaba comentando, probablemente el resultado más relevante fue la requerción de Naciones Unidas de este periodo de cinco años como el cuinco año de acción para el desarrollo de las regiones de montaña. Esta realmente es una súper importante oportunidad para todos nosotros que trabajamos en este tema para obtener realmente resultados más fuertes, involucrando a las comunidades internacionales y intentando de poner las montañas en el centro de los procesos como, por ejemplo, la convención de la conferencia de las partes de cambio climático, de biodiversidad, de certificación. Y esperando también llegar a construir un mecanismo financiero que pueda ayudar a las comunidades de montañas y los países de montaña a lograr resultados realmente para adaptarse a los cambios climáticos y vivir una vida aceptable en las montañas. Muy rápidamente, unas palabras sobre la Alianza para las Montañas, donde yo trabajo. Es la única, es la sola Alianza de Naciones Unidas que se ocupa de montañas. Son socios voluntarios que trabajan juntos para mejorar la vida de las poblaciones de montaña, proteger el medio ambiente y promover atención a nivel internacional. Sigue creciendo, ahora tenemos 64 gobiernos, organizaciones de las Naciones Unidas y sobre todo muchas, muchas organizaciones de la sociedad civil, ONG, sector privado, etc. Y tenemos una secretaría, yo soy la coordinadora, y la secretaría está respaldada por Andorra, el gobierno de Andorra, de Italia y de Suiza. Y aquí tienen la lista de todos los gobiernos de Sudamérica y de Centroamérica que participan en la Alianza para las Montañas. Y son gobiernos, sobre todo los de Sudamérica, súper activos, se conformaron en una iniciativa andina para promover el tema de las montañas a nivel transfronterizo. Y como ven, tenemos muchos miembros también de la sociedad civil, 52 en toda la región. El trabajo de la Secretaría de la Alianza para las Montañas está organizado alrededor de cuatro áreas principales, la abogacía, el fomento de la capacidad, la comunicación y la acción conjunta. Esos son los cuatro ejes principales de nuestro trabajo. La abogacía, claro, es un tema súper relevante para brindar recursos, atenciones políticas a la montaña, y trabajamos en todos los foros posibles del High Level Political Forum, el foro político de alto nivel de Nueva York, donde se hace la verificación de la meta de desarrollo sostenible, a la COPS, de los distintos temas. Y, muy importante, el 11 de diciembre es el Día Internacional de la Montaña. Entonces es un día donde siempre se organizan actividades y esperamos que el próximo 11 de diciembre todos ustedes también van a celebrar con nosotros el Día de la Montaña. El próximo Día de la Montaña está dedicado a la restauración de los ecosistemas de montaña. Es un tema que fue elegido para incluir las montañas en el diseño de Naciones Unidas sobre las restauraciones de los ecosistemas 2021-2030. Tenemos muchos materiales y más materiales que estamos preparando, entonces pueden encontrar todo en el sitio de la Alianza para las Montañas. El fomento de capacidad, este IPROM andino, claro, es una componente súper relevante del fomento de la capacidad. El IPROM empezó en inglés, es una escuela de verano que existe desde el 2008. Y este IPROM andino que se hace, este IPROM latinoamericano que hacemos en español, está vinculado con este IPROM en inglés. Tenemos otra escuela de verano que se llama GROW, que se ocupa de agrobiodiversidad y agricultura y va a tener lugar en línea del 14 al 24 de noviembre de este año. Y también, cuando es posible, organizamos webinarios y otros cursos para involucrar a los miembros y siempre, siempre valorizando las contribuciones de los miembros de la Alianza para las Montañas. Esta es la lista de los cursos IPROM que han tenido lugar desde el 2008. Como ves, son muchos temas distintos. No lo voy a leer, pero voy a darle la oportunidad de leer, de tener esta presentación si lo quieren. Si no, se pueden poner en contacto conmigo. Todos los cursos están en línea con sus programas y sus presentaciones. En el último curso de IPROM que tuvo lugar en julio, el tema fue la juventud y el futuro de los bosques de montaña. Los participantes decidieron redactar un llamado a la acción juvenil. Se lo voy a enviar a Saskia que lo puede compartir con ustedes. Y si piensan que están de acuerdo, podemos trabajar juntos para socializarlos. También los miembros, los participantes del último IPROM decidieron establecer un centro juvenil de montaña. Entonces, vamos a ver cómo esto se puede armar. Pero sería excelente si ustedes también se agreguen a esta idea. Compartir conocimiento, como Alianza, claro, tenemos muchos socios. Entonces, producimos documentos. Los socios producen documentos y lo compartimos. Somos también muy activos en las redes sociales. Y todo eso lo pueden encontrar en el sitio de la Alianza. Y si no, se pueden poner en contacto conmigo para tener más informaciones. Sobre todo sobre la publicación que tenemos. Que siempre se hacen en colaboración con los distintos miembros de la Alianza para las Montañas. Como les estaba comentando, ustedes ahora hacen parte de la familia de la Alianza para las Montañas. Y es un gusto darle la bienvenida. Le vamos a incluir, agregar a las redes de exalumnos. Y vamos a compartir las presentaciones. Y muy, muy relevantes que ustedes se involucren como realmente un agente de este cambio. Y pueden utilizar el hashtag Mantas Matter, que es la montaña, son importantes. Para tuitar sobre este curso y sobre el tema que les interesa. Y esperamos también celebrar con todos ustedes el próximo día de la montaña. Y cualquier cosa, se pueden poner en contacto conmigo. Es realmente un placer darle la bienvenida. Y les deseo disfrutar muchísimo este curso que es súper, súper relevante. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Rosa Laura, por estas palabras de bienvenida. Y este panorama súper importante para nuestros estudiantes. Y ya tengo aquí un listado de recursos de los que tú nos has hablado. Y pues yo me encargaré de recopilarlos. Que sepan también nuestros participantes que vamos a tener un drive dedicado a compartir los recursos que vamos recopilando desde cada expositor y expositora. Muchísimas gracias. Ahora quisiera darle la palabra a María Arguello, directora ejecutiva de Condesan. Voy a leer también su reseña. María lleva más de 20 años dirigiendo proyectos de conservación y uso sostenible de la biodiversidad a nivel andino, utilizando el enfoque de cadenas de valor y fortaleciendo las alianzas público-privadas. Es bachiller en ciencias biológicas de la Universidad Católica del Ecuador. Tiene un máster en artes liberales de la Universidad de Florida en Gainesville y un diplomado en oportunidades de comercialización de productos de la cuenca amazónica, otorgado por el programa Poema de la Universidad Federal de Pará en Brasil. Actualmente, como les decía, María es directora ejecutiva de Condesan. Gracias, María, por estar con nosotros y te dejo la pantalla también para que compartas. Gracias, Saskia. Voy a tratar de compartir ahorita la pantalla a ver si... ¿Se ve? Sí. Ok, perfecto. Bueno, buenos días a todos y todas. Un cordial saludo de parte de todo el equipo de Condesan. Estamos súper gustosos de poder realizar esta segunda versión del IPROMO latinoamericano. Y voy a aprovechar este tiempo que voy a tener para compartir con ustedes para contarles también sobre los 30 años de Condesan. Justamente este curso del IPROMO se hace como parte también de todos estos... Esta campaña de celebración de todo Condesan por el cumplimiento de sus 30 años. Nosotros somos una organización de la sociedad civil que está comprometida con la conservación de los ecosistemas de montaña de la región andina. Y nuestra misión es justamente apoyar a las poblaciones rurales andinas, a los organismos nacionales, a los organismos regionales, a tomar las mejores decisiones en cuanto a la conservación y el desarrollo de estos paisajes. A través de nuestras iniciativas, programas y proyectos, desarrollamos y promovemos la implementación de acciones para proteger y manejar los recursos naturales. Y para ello, Condesan genera y analiza información ambiental, social, apoya procesos de gobernanza, planificación y gestión sostenible del territorio y el fortalecimiento de marcos políticos e institucionales para la toma de decisiones a distintas escalas, desde lo local hasta lo nacional y desde este a lo supranacional y lo global. Para lograr que las poblaciones de los Andes integren el ambiente en sus iniciativas, entre varias otras estrategias que mencionaré después, fortalecemos el capital humano e institucional de las comunidades, de las regiones y los países donde trabajamos. Nosotros somos una organización que nació como una plataforma de investigación de los agroecosistemas andinos, parte del Grupo Consultivo de la Investigación Agrícola Internacional del CEGIAR. Nacimos en 1993, justo después de la Convención de Desarrollo Sostenible del Río, que también marcó un hito importante en la atención global a la problemática de las montañas, que afectaba a las montañas. Desde ese momento, nuestras acciones ya estuvieron orientadas a la investigación, a la capacitación y al desarrollo de políticas para el bienestar de la población andina a nivel regional. En el año 2001, dimos inicio a uno de nuestros sellos institucionales, la implementación de proyectos eco-regionales con una dinámica de conservación de los paisajes de montaña en los Andes. Fue en ese momento que nacieron algunas iniciativas como Cuencas Andinas, para Mondino, Visión Social del Agua. Tal vez no conocidas para ustedes, pero sí para la gente que desde un inicio ha seguido con Desan, seguramente Rosa Laura también la recuerda. Y bueno, hemos ido evolucionando, tratando de adaptarnos también o responder de mejor manera al contexto global, a las problemáticas que han surgido durante estos 30 años, y hemos evolucionado buscando, ¿no es cierto?, las mejores formas de apoyar y contribuir al desarrollo sostenible en los Andes. En el año 2010, nuestra forma de relacionamiento con el CEGIAR cambió. Pasamos de ser una plataforma de investigación, un proyecto grande, pero un proyecto, a constituirnos en una organización. Una organización no gubernamental que fue establecida en Perú y que trabaja de manera regional, autónoma, adaptando nuestro trabajo justamente a las nuevas dinámicas y retos que presenta la región andina, que presentaba la región andina en ese momento, en términos sociales y ambientales. Y en el 2012, buscando fortalecer nuestro trabajo regional, abrimos también una oficina en Ecuador. Hoy nuestra organización tiene una estructura de gobernanza ambiental compuesta por una asamblea conformada por 10 representantes que justamente provienen de los distintos países de la región andina, pero que también, buscando también ampliar un poco nuestro trabajo, hemos empezado a incluir socios de Guatemala, de Costa Rica, intentando también trabajar en montañas en la zona de Centroamérica. La implementación de nuestra propuesta a nivel regional solo ha sido posible también a través del trabajo colaborativo con los actores clave de la región. A través de esos 30 años, hemos generado alianzas con más de 100 organizaciones desde el territorio hasta el nivel nacional, al nivel regional y global. Varios de estos actores han hecho posible, por ejemplo, de esta segunda versión del libro. Nosotros como organización regional y por nuestro trabajo, aportamos definitivamente a los objetivos de desarrollo sostenible, especialmente al objetivo 15.3, en especial, porque este busca proteger, restablecer y promover el uso sostenible de ecosistemas terrestres, gestionar los bosques de forma sostenible, luchar contra la desertificación y habla también de trabajar directamente en montañas. Pero nuestro trabajo, ya que es integral, también apoya y contribuye, ¿no es cierto?, al tema del cambio climático. Tenemos también nuestra propuesta y estrategia para atender este fenómeno global a los temas de degradación de la tierra que están, que tienen que ver y están incluidos dentro de la Convención de las Naciones Unidas para la Lucha contra la Desertificación y, por supuesto, a la Convención de Biodiversidad. Pero también a través de este trabajo integral hay, parcialmente, contribuimos a varios de los otros objetivos de desarrollo sostenible y así nuestro trabajo regional está también conectado a esta búsqueda global de estos objetivos. Y nosotros, como Condesan, a lo largo de estos 30 años hemos ido desarrollando y consolidando una propuesta conceptual y metodológica de nuestro trabajo en cada uno de los territorios de las regiones y de los países de la región andina. El primero, sin lugar a dudas, es el de manejo sostenible de la tierra, que es un enfoque que justamente nos permite mirar el territorio de una manera más integral, entendiendo mejor los distintos intereses por la conservación, la restauración, el desarrollo, la producción sostenible y para lograr que las acciones que se hagan en el territorio no comprometan su potencial productivo y las funciones ambientales a largo plazo. Se trata de un proceso de combinar distintas tecnologías, políticas y actividades de distintos actores para que la producción sea económicamente viable, socialmente justa y ambientalmente sostenible. Al integrar principios socioeconómicos con aspectos ambientales, el manejo sostenible de la tierra justamente trata de garantizar la productividad en el largo plazo, la disminución de los riesgos anunciados al clima, la protección y calidad y potencial de los recursos naturales y la prevención y degradación de la tierra y el agua. En ese sentido, el manejo sostenible de la tierra permite maximizar energía y minimizar compromisos entre los distintos usos del suelo y sus servicios ecosistémicos. Y todo esto a través de manejar los conflictos entre los actores, puesto que estas diferencias de intereses pueden provocar tensiones, pero también acuerdos, acuerdos que permitan desarrollar procesos de transición de estos territorios a la sostenibilidad. Otro de los enfoques muy importantes con los cuales trabaja Condesan es el enfoque de Condesan. Porque este enfoque justamente nos permite integrar las escalas. El trabajo de Condesan justamente busca articular las diferentes escalas, puesto que desde nuestra perspectiva y bueno, también a nivel conceptual y metodológico, creemos que es muy importante que las distintas escalas, a nivel local, a nivel meso, a nivel nacional especialmente, puedan estar integradas de tal manera que se crea un ambiente habilitante que permita la transformación a nivel local. De esa manera, trabajamos, ¿no es cierto?, desde propiamente los territorios, a través de los distintos agroecosistemas locales, las distintas formas de conservación, producción, a nivel de paisaje, conectamos con la región, y también a nivel nacional. Todo esto en un ámbito de transdisciplinaria, en el que reconocemos que hay importantes vinculaciones, articulaciones y dependencias en lo que es economía, sociedad y ecosistemas. Y el tercer enfoque con el que trabajamos es el manejo basado en el conocimiento. Uno de los aspectos importantes o tal vez clave que está en el ADN de Condesan es la importancia que le damos a la generación y gestión de conocimiento como base de las decisiones en territorio y a nivel nacional. Trabajamos distintos tipos de conocimiento, el conocimiento sistémico, hacemos mucho énfasis también, y entendemos que todavía no se conoce de manera profunda o suficientemente necesaria el funcionamiento de estos ecosistemas, de estos paisajes, de estos sistemas socioecológicos. Pero también creemos que es muy importante generar un tipo de conocimiento que permita definir estrategias, que ayuda a la transformación, que genere información y conocimiento sobre estas medidas transformadoras de los tipos de usos, de la producción sostenible, de la restauración y de la conservación en estos territorios. Así generando justamente este tipo de prácticas, pero nunca dejando de entender, ¿no es cierto?, el contexto en el que se desarrollan todo este tipo de prácticas y de usos. Y por esto es muy importante también para nosotros entender el Estado, cómo funciona el Estado, cuáles son las políticas públicas, qué impacto tienen también en la relación con el mercado y en general con la sociedad civil. Con este tipo de, con estos enfoques y a través de todo el trabajo que tenemos con nuestros equipos, hemos generado alrededor, hemos implementado alrededor de 80 proyectos de distinta escala, a veces regionales, a veces nacionales, locales en algunos países, a veces incluso también locales, pero siempre conectados, siempre interrelacionados para generar de esa manera un impacto o un cambio realmente que se pueda sostener a largo plazo. Aquí solo una pequeña muestra de nuestros proyectos de los últimos cinco años, que es un conjunto de proyectos regionales y nacionales en distintos ecosistemas, páramos, también en bosques andinos y otros, y también en las zonas de Puno, por ejemplo. A través de todo este trabajo hemos vinculado a muchísimos especialistas, expertos, desde todos los países. Creemos, y haciendo cuentas, creemos que alrededor de unos 200 personas, especialistas, expertos, han estado vinculados de una u otra forma a los proyectos de Comisar. Aquí solo una pequeña foto del equipo técnico y administrativo que nos ha ayudado en estos últimos cinco años. Y como ustedes pueden ver, tratamos de vincular justamente a profesionales, especialistas y expertos de todos los países de la región, porque consideramos que hay un gran capital humano que puede justamente aportar todos estos procesos de desarrollo sostenible. Esta también es una pequeña muestra de dónde trabajamos, buscamos trabajar en todos los países de la región. Este solo también es un último pantallazo de estos últimos cinco años. pero seguramente si ploteáramos todos los lugares en donde hemos estado en estos 30 años, serían muchísimos más. Este trabajo de Condesan obviamente ha dado muchísimos logros y yo creo que sería muy largo relatar todos ellos. Voy a enfocarme en cuatro de los más importantes, sin dejar de mencionar que a nivel local hemos apoyado justamente a todos los territorios donde hemos trabajado en esta búsqueda por la transición a este desarrollo sostenible a través de todas las estrategias que tenemos, generación de conocimiento, desarrollo de prácticas sostenibles, de prácticas relacionadas al manejo sostenible de la tierra, en un ambiente de gobernanza ambiental que buscamos fortalecer a través de la planificación territorial, el desarrollo de incentivos, el fortalecimiento de capacidades, la comunicación y también el apoyo al desarrollo de política pública en las distintas escalas a través de diálogos de ciencia política que buscan dar, generar insumos y acompañar, ¿no es cierto?, a las autoridades, a los tomadores de decisión en este cambio, en estos cambios transformativos. Pero ya para justamente tomar algunos de estos, de estos logros, el primero, sin lugar a dudas, no el primero, ni el más importante, pero para empezar listando con el mundo, es el de el establecimiento, fortalecimiento de nuestras redes regionales de investigación. Algunos de ustedes han estado involucrados o estarán involucrados en estas redes o han conocido, pero para Condesan es un orgullo mencionar que tenemos, que hemos facilitado el establecimiento, el funcionamiento de estas redes, la red Gloria Andes, la red de bosques andinos, la red IMEA y últimamente la red de observatorios socioambientales, la red Rosa que está a punto de establecer. Este es un esfuerzo que se ha desarrollado a través de todos los proyectos que ha tenido Condesan, es un compromiso y una visión institucional el justamente seguir generando este tipo de información que nos permite entender de mejor manera qué pasa con los ecosistemas de montaña ante el cambio global o qué va a pasar con los paisajes de montaña justamente ante el cambio climático. El segundo también que es también un logro regional de estos últimos años es el establecimiento, el apoyo y la facilitación que hacemos, el soporte que hacemos a la Iniciativa Andina de Montañas que es una plataforma regional conformada por siete países, los siete países de los Andes y que busca justamente trabajar para promover, fortalecer el diálogo regional, promover y emprender acciones conjuntas encaminadas a la conservación y el desarrollo sostenible de las montañas. Si bien este trabajo tiene alrededor de unos 20 años también, en los últimos siete, diez años hemos logrado la consolidación de esta plataforma y un trabajo dinámico, activo que ha ayudado a visibilizar el rol tan importante que ya mencionó Rosa Laura que tienen las montañas en el mundo y en especial en la región. Ya a nivel territorial como he mencionado en todos los proyectos buscamos justamente nuestra integración de todas nuestras propuestas en la búsqueda de apoyar esta gestión territorial sostenible y si bien hemos buscado estar en varios de estos sitios en el largo plazo mirando también las oportunidades que se presentan, las posibilidades para nosotros es un logro muy importante el trabajar en conjunto con las poblaciones, los actores locales del Chocó Andino una región de bosque de montaña muy cercana a Quito en Ecuador la capital y que hemos podido apoyar durante 12 años y que se ha ido consolidando y ha tenido una serie de acciones hitos en este proceso de fortalecimiento como la misma conformación de la mancomunidad de bosque de Chocó Andino que liga que articula que está conformada por siete gobiernos parroquiales todo su accionar para mantener estos bosques de montaña la propuesta de varios actores de este interés de esta convicción de promover justamente estas transiciones agroecológicas para el desarrollo sostenible manteniendo estos bosques que son unos remanentes probablemente de los remanentes de los pocos remanentes que existen de este tipo de ecosistemas en los Andes entonces este también es un esfuerzo de una consolidación de esta visión también territorial de condensando de fortalecer estos territorios que creemos que son las células justamente que van a articularse a nivel nacional para seguir generando estas dinámicas a favor del desarrollo sostenible y la última de estos grandes logros y que tiene que ver mucho con el curso del IPROMO es el lograr haber establecido un programa de capacitación un programa de fortalecimiento de capacidades porque consideramos que obviamente esta es la clave justamente para promover todos estos procesos porque con esto logramos que las acciones sean sostenibles en el tiempo y respondan a las dinámicas propias y con participación nosotros vemos que desde quienes implementan que estos procesos de fortalecimiento han sido nutridos también desde quienes implementan las decisiones y que sean herramientas de gestión pública para todos estos actores todo el conocimiento que Contestan ha generado a través de sus proyectos está puesto a disposición de estos procesos de fortalecimiento de capacidades a lo largo de estos años 30 años hemos logrado capacitar formar o sensibilizar a una gran cantidad de personas y que consideramos que son los nuevos líderes y que muchos de ellos ya están liderando varias de las instancias en los distintos países que promueven el trabajo el IPROMO es uno de estos de estos productos de estos cursos que queremos consolidar pero también debemos mencionar el curso de manejo sostenible de la tierra que lo hacemos en alianza con la Universidad Andina Simón Bolívar que es una universidad de alcance regional y que y en el cual justamente trabaja hacemos que confluyan o que se articulen todos los enfoques que tenemos en Contestan y toda la experiencia y trabajo que le hemos hecho también la plataforma de saber andino que ya ha generado ya ha generado seis seis encuentros perdón diez encuentros con distintos temas claves para la región andina últimamente estamos buscando la manera de fortalecer la comunidad de práctica de la visión de los andes y bueno esta es la segunda versión del curso virtual del promo latinoamericano que es en cierto modo una síntesis también de todo el trabajo que tenemos como como condesan este el promo latinoamericano como ya lo ha mencionado en los alabros una versión adaptada y también con el tinte y la propuesta de condesan de lo que es el promo global esta es nuestra segunda versión hemos tenido me parece que 90 aplicaciones y de ellas hemos seleccionado a los participantes que actualmente están entonces siempre he tenido mucha demanda lo cual también es una satisfacción porque revela también que todo el trabajo que se hace a nivel hogar y regional está alcanzando este interés esta motivación de trabajar en los andes este curso también ha sido posible gracias a la colaboración del grupo de organizaciones de la sociedad civil de Sudamérica que es parte también de la alianza nosotros como condesan somos ya estamos somos parte de la alianza de las montañas del 2005 pues también tenemos un largo trayecto de apoyo y colaboración a esta plataforma global y la plataforma regional y algunos de los miembros justamente del grupo de Sudamérica están aquí participando también aportando con sus experiencias con sus casos de estudio en los países donde están trabajando para promover este trabajo colaborativo aunque todos los proyectos de Condesangan siempre contribuyen de una u otra manera al desarrollo del IPROMO tengo que mencionar a dos que son justamente el proyecto el programa de adaptación a las alturas que lidera Luis Daniel Yambí que es el que desde tal vez el que en el que se asienta gran parte del trabajo del IPROMO pero también el proyecto de integración de la tierra liderado por Manuel Peralbo el cual escucharemos algunas presentaciones y bueno también un especial agradecimiento a Saskia Flores como ya lo mencionó ella es la coordinadora del programa de capacitación y creo que ustedes ya han estado vinculados con ella ya he estado trabajando y coordinando con ustedes haciendo seguimiento tanto para su participación como estudiantes como para los distintos profesores que están expertos que están aportando en este curso y que provienen de muchas de las organizaciones con las que colaboramos en la región entonces finalmente para no alargar más esto les doy la bienvenida a este curso y espero que estas dos semanas sean muy productivas y confío que este curso contribuya siga contribuyendo a la creación a la formación de este liderazgo en la región para promover el desarrollo sostenible de las montañas y también les invitamos a participar en la campaña de conmemoración de los 30 años de Condesan pueden seguir visitando nuestras redes nuestra página web y seguir participando y colaborando en esta celebración de nuestra de los 30 años de nuestra institución y seguir justamente contribuyendo a lo que es nuestro compromiso y misión y nuestra pasión de cada uno de ustedes nosotros que es el desarrollo sostenible de esta región que tanto queremos las montañas muchas gracias muchas gracias María por esta presentación de Condesan y de los proyectos marco que hacen posible también la realización de este curso y promo quisiera presentarles ahora a Hugo Mantilla él también es miembro del comité académico de esta edición del Ipromo latinoamericano Hugo ¿están viendo mi pantalla? estoy viéndolas ¿sabes qué? Sí, perfecto Hugo es doctor en sistemática y biología de la evolución y lleva más de dos décadas trabajando en comprender los complejos ecosistemas de tierras altas frente al cambio climático es fundador y actual director del centro de estudios de alta montaña de la universidad del Quindío instituto que está dedicado al estudio de los sistemas de montaña de los andes del norte hace también parte de la mesa interinstitucional de cambio climático del departamento del Quindío y del nodo de cambio climático del eje cafetero colombiano bienvenido Hugo y muchas gracias por tu presentación Bueno muchas gracias Saskia por la introducción muchas gracias a Rosa Laura por el contexto general un saludo especial una felicitación a Condesan en sus 30 años yo recuerdo muchas instancias de Condesan aquí desde Francisco desde montañas de tiempo y ha sido una evolución muy interesante y creo que el mensaje de fondo es que necesitamos más Condesans en la región que sigan liderando procesos de una manera diversificada y poder expandir estos propósitos tan interesantes incluyendo el Iprobo que me parece a mí que es de las iniciativas de la Alianza de las Montañas la que más contribuye al tema que he decidido yo traerles el día de hoy que es el de la transdisciplinaridad como una invitación a la generación de puentes de interacción como una invitación al diálogo de muchos saberes que necesitamos para resolver los problemas serios que tenemos yo lo decía Saskia represento el Centro de Estudios de Alta Montaña es un tanque de pensamiento de la Universidad del Kundio ahí trabajamos más de 14 grupos de investigación muchos investigadores por ponerles una idea las personas que están viendo ustedes aquí en la pantalla de izquierda a derecha es un médico parasitólogo el doctor Jorge Enrique Gómez Marín que ha sido presidente incluso de la Asociación Internacional de Parasitología el profesor Vila que es un sismólogo ahí estoy yo que soy biólogo Claudia que es comunicadora la profesora María Mercedes que es una bióloga y el profesor Bestier que trabaja en ingeniería robótica y ustedes dirán y esta diapositiva que el eje central de esa diapositiva está ahí en la mitad es un es un intangible y es el diálogo que se genera en torno a ciertos temas que nosotros hemos decidido priorizar en nuestro trabajo de esto vamos a hablar yo tengo una charla mañana con ustedes van a ver algunas introducciones acá de esos temas el cambio climático la pérdida de biodiversidad una salud la vigilancia ambiental y todo esto en un eje muy importante que es el para qué de todo ese diálogo y es el bienestar de las personas y los ecosistemas donde habitan en un ecosistema priorizado como son las montañas como lo mencionó Rosa Laura en el capítulo 13 de la CUP de Río estos sistemas fueron priorizados por su importancia y aquí viene un mensaje de escuela primaria un mensaje bonito de la si ustedes recuerdan su profesor o su profesora hablaban de la atmósfera y nos mostraban una atmósfera gigante la estratosfera la tropósfera no sé si recuerdan esos nombres pues realmente nuestra atmósfera es una capa muy fina como lo ven ustedes en la parte inferior de esta de esta fotografía que tengo yo aquí y las montañas realmente juegan un papel muy importante en la regulación del flujo del flujo de la materia y la energía y la invitación que yo quisiera hacerles ahora es a que entendamos que la vida y los procesos sociales que la acompañan en el caso de los humanos es una manifestación más de ese flujo de materia y energía y esto nos invita a una reflexión sobre la integración que necesitamos en el entendimiento de este mundo como una sola unidad Hugo no está fluyendo la pantalla la presentación ah ya ya voy a voy a voy a duplicar aquí la presentación espérate un momentito y si la pones ahí en formato presentación para que se vea grande sí ya ya ese era el problema lo que ahora sí bueno no sé si están viendo acá esa es la diapositiva tal vez que se perdieron ahí sí se ve Luis Luis es sí ahora sí ah bueno listo y bueno yo quisiera también resaltarles el rol que juega la alianza de las montañas y sobre todo en el propósito de que tomen la mayor ventaja de este curso yo fui alumno de promo muchos de los que estamos aquí hemos sido ex alumnos y promo y lo más importante que le queda a uno es una familia realmente hace dos días Jerome un compañero de Jamaica donde también hay montañas celebró su cumpleaños y todos los saludamos y en ese mismo sentido hemos establecido una red de trabajo que también ha dado frutos en términos como lo decía María de interacciones de trabajo y pensamiento ahora ustedes están en ciertas instituciones ojalá continúen en ellas si ese es su deseo o cuando se muevan lo que les va a quedar de fondo es esa red de trabajo y esa red de interacción de excelentes seres humanos que pude yo conocer por ejemplo en mi caso en el Ipromo y yo quisiera hacer un señalamiento acá introductorio a mi charla de mañana y es que dentro de la misma división en la que está la Alianza de las Montañas también está la Organización Mundial de la Salud entonces realmente esto es un llamado muy interesante a que esa salud que antes consideramos de una perspectiva muy clínica es ahora una salud extendida a una salud de los ecosistemas como el eje fundamental de nuestra supervivencia como especie voy a hablar de transdisciplinaridad no se olviden son 15 minuticos corticos pero quisiera dejar estas bases para que entiendan mi mensaje y en ese en ese mismo sentido nosotros hemos empezado a entender ciertos elementos bajo el esquema de lo que es una salud pero lo más importante es que debemos trabajar en equipo estas son algunas de las organizaciones con las que en este instante estamos trabajando desde el Centro de Estudios de Alta Montaña en la región y si ustedes ven pues el mensaje de esto con esos diferentes logos es que son instituciones de diferente tipo y eso es tal vez algo muy bonito entonces regresando a lo que yo quisiera dejar hoy como reflexión perfecta como para las 10 de la mañana ¿qué somos? una pregunta fácil pues realmente es una pregunta muy complicada pero una manera de enfrentarla digamos es como si las especies tienen un inicio y un final ¿en qué momento es que nosotros empezamos a hacer lo que somos? ¿qué es lo que estamos haciendo en este instante? ¿y cuál es el curso el destino que siguen estas especies? esto que ustedes ven acá es una representación que he hecho de un cráneo que encontraron hace muy poco hace menos de un mes de un de un homínido un pariente nuestro que tiene una característica y es que es un un híbrido entre Homo erectus el gran caminador de la evolución humana y Homo sapiens ya no está o tal vez está dentro de nosotros pero hay hay una no sé si ustedes sabían esta historia pero seguro para nosotros es mucho más fácil reconocer a cualquiera de las otras especies de la naturaleza plantas o animales en su ecología en su evolución y no nos miramos nosotros mismos como una parte natural de esa historia somos una especie muy reciente si si nosotros pudiéramos medir el tiempo como medimos la distancia que es mucho más fácil es nuestra historia como inicio como género esto que les estoy hablando de ese pariente con el que hibridizamos eso ocurrió hace un kilómetro no es no es una distancia muy larga si cada año fuera un milímetro y lo que me parece a mí más interesante es que cuando ya somos los seres humanos que somos eso ocurre hace como como una cuadra y media un bloque y medio eso no es no es muy muy lejos y toda la historia de la humanidad que conocemos desde sus inicios estaría en los próximos seis metros que los rodean a ustedes y todos los avances tecnológicos que hemos hecho y toda nuestra historia que podemos documentar con con escritura y con otros medios tecnológicos está contenida en la esquina de una baldosa del sitio donde ustedes están parados eso es algo maravilloso porque todo esto todos esos logros ir a la luna hacer una pirámide nuestras relaciones sociales todo lo que hemos logrado como humanidad es algo que es muy reciente pero el otro el aspecto que llama la atención es que cuando contrastamos eso como por ejemplo contra un una variable ambiental como la temperatura en este planeta pues resulta que parece que hay una correlación muy interesante entre ese logro tecnológico eso que somos nosotros como especie y cambios que está sufriendo ya no solamente una especie sino todo un planeta con una serie de repercusiones y a eso es lo que nosotros hemos llamado el antropoceno una era así como los dinosaurios tuvieron su efecto la era del cretácico tuvo su efecto pues parece que en este cortico tiempo ya hemos dejado una huella suficiente en este planeta que nos obliga a pensar sobre nuestras acciones de una manera mucho más consciente mucho más integrada y lo que les estoy mostrando yo aquí a ustedes son las diferentes rutas que podría tener el desarrollo de la humanidad si seguimos haciendo las cosas que hacemos o si tomamos alternativas frente a cómo enfrentamos nuestra vida diaria y resulta que muchas de las cosas que hacemos si siguen ese curso van a seguir esa línea roja descendente que lo que significa son situaciones de mayor vulnerabilidad pobreza degradación de los ecosistemas y en sentido general y filosófico una gran injusticia para el mismo ser humano y su relación con los ecosistemas entonces aquí llego yo al tema que realmente quería tocar que es el de la transdisciplinaridad y para ello quisiera yo recordar a mi tatarabuelo académico que es el profesor Joseph Grinnell es a la persona que se le adjudica el nacimiento de dos grandes campos en la biología uno es la mastosología y el otro es la ornitología el estudio de los mamíferos y las aves este señor fue presidente de las dos sociedades de estos campos en los Estados Unidos y presidente de la academia de ciencia de los Estados Unidos curador de una colección científica y este hombre en 1900 dijo algo muy importante entre 1900 y 1920 dijo prestémosle atención al cambio climático porque va a ser una fuerza muy desestabilizadora prestémosle atención a las montañas el trabajo en las montañas de California donde hizo unos seguimientos muy estrictos de lo que estaba pasando en la naturaleza y en esos 20 años que tuvo la oportunidad de hacer registros muy rigurosos empezó a entender que había cambios ya significativos en el modo como estaban relacionados esos elementos de la naturaleza y que eso tenía unas consecuencias muy directas sobre aspectos fundamentales de la vida humana al punto que él dijo lo que debe preocuparnos a la ciencia es entender qué es lo que nos va a sacar a nosotros como especie de este partido de la vida la extinción del ser humano y él planteó que el aspecto más crucial era tal vez la aparición de una enfermedad emergente una pandemia que podría borrar a la humanidad muy rápidamente este hombre se le adjudica un término él acuñó un término muy interesante que todos hemos utilizado seguro que es el término del nicho esta fue la persona que creó el primer concepto del nicho y el profesor que está allá abajo con una compañerita de mi universidad yo estudié con la hija la hija se llama Darna Camila Ángel este es el profesor Augusto Ángel Escobar es el papá del pensamiento ambiental le decimos en Colombia y él hablaba de que el gran problema de la humanidad era que no entendíamos cuál era nuestro nicho como seres humanos que podíamos identificar ese nicho en las plantas en los organismos vivos animales insectos vertebrados lo que ustedes piensen pero que no era tan fácil para nosotros entender cuáles eran los límites de nuestro nicho y si ustedes recuerdan la definición de nicho es un espacio voy a decir así rimbombantemente y luego lo decimos más coloquialmente el espacio multidimensional en el que existen las especies pues es todo el tipo de relaciones que puede establecer una especie con su entorno y en el caso del ser humano tenemos una dimensión que el profesor Ángel Maya decía que era muy importante y era un producto de la evolución que era su propia cultura entonces todas las relaciones que tenemos nosotros incluyendo las economías incluyendo nuestros modos de creencias de pensamientos de saberes tradicionales son la evolución también de ese mundo natural en cierta dirección condicionadas por esas relaciones pues esto lo que hemos hecho nosotros nos ha puesto en unas situaciones muy complicadas que nos han llevado a tomar decisiones incluso muy serias cambios drásticos giros de 90 grados en nuestro modo de relacionarnos con el medio y relacionarnos nosotros mismos la suspensión por ejemplo de los hidrocarburos en los automóviles en Europa después de 2024 ya no va a haber posibilidad de producir eso eso es un cambio muy fuerte en las economías el cinturón chino que decide que se bajen las concentraciones de CO2 en la producción industrial y el llamado a la producción verde los cambios en las agriculturas la necesidad de la restauración miren lo que hemos decidido que este año es el año de la restitución de los ecosistemas en términos de montaña entonces todo esto nos debe obligar a pensar a nosotros en que esas relaciones que estamos tejiendo con nuestro ambiente necesitan de más personas pensando de una manera integral con este este pedacito voy cerrando y es ¿por qué nosotros hemos dicho que este momentum en el que estamos viviendo nosotros en la actualidad es una crisis y es una crisis de carácter ambiental y hemos dicho que es una crisis de carácter ambiental y que es global en su escala esas tres palabras tienen que ser un eje fundamental para lo que ustedes hagan desde donde se muevan el hecho de la crisis nos quiere decir a nosotros que no tenemos las soluciones a la mano una crisis tipifica como un problema o se puede describir como un problema pero no todos los problemas son crisis crisis son aquellos problemas para los cuales no encontramos una solución inmediata que es ambiental es porque está relacionada con todo este modo de interacción que tenemos nosotros entre nosotros y con el medio ambiente y es global es decir si una persona en la Patagonia saca su cabeza por la ventana va a haber una crisis ambiental los que estén ahorita en un sitio que tenga una ventana o miren a su alrededor así se ve una crisis ambiental global lo que me llama la atención a mí como investigador y como persona digamos dedicada a este tema es por qué nosotros no sentimos el peso de una crisis global ambiental que está causando extinción por qué no nos sentimos tan parte de eso ahí hay unas reflexiones increíblemente interesantes y una de esas uno de esos elementos que yo he logrado comprender es que tal vez nosotros desde la cultura no sentimos que estamos tan tocados por los temas de la naturaleza yo voy a darles un paseíto muy rápido no me van a detener ni cinco acá este es el mapa global del planeta esto es lo que se llama una tabla geológica y lo que van a ver ustedes acá son como las diferentes extinciones globales que hemos tenido una por allá hace 400 millones de años una supernova explotó lanzó unos rayos gamma al espacio esos rayos gamma borraron el ozono por 10 segundos en la tierra y se perdió una extinción de estas globales se caracteriza porque se pierde el 75% de la diversidad que tenemos en el planeta eso pasó entonces una supernova en el devónico hubo otra una combinación de un asteroide que cayó ese asteroide bloqueó la entrada de luz al planeta desbarató la cadena trófica pero paralelamente hubo unos movimientos en la corteza de la tierra que permitieron la salida de gases de efecto invernadero y el cambio climático en combinación con ese efecto acabó también con el 75% de la vida que se había recuperado para el devónico en el pérmico la más grave el 99% de la diversidad que tenía este planeta desapareció porque se liberó el CO2 que estaba contenido en el fondo del océano en unas moléculas que llaman los clatratos y unos movimientos tectónicos una serie de procesos químicos se libera esto y el cambio climático acabó con toda la casi toda la diversidad que tenemos y más recientemente en el Triásico también ocurre un fenómeno de cambio climático acaba con el 75% de la diversidad y la extinción más reciente que es la de los dinosaurios la que todos conocemos que fue relacionada con la interferencia del polvo que levantó la explosión de la de la caída del meteorito y que destruyó desapareció a los dinosaurios entonces si vemos nosotros este mapa aquí vemos que hay muchas muchas extinciones que están relacionadas con fenómenos del cambio climático nosotros no podemos parar de pronto que una supernova explote y envíe rayos gamma eso tal vez no lo podemos parar o tal vez no podemos parar que la corteza de la tierra se resquebraje y salgan gases de efecto invernadero o dependiendo si somos suficientemente hábiles podemos desviar la órbita de un meteorito esto es que le golpea a la tierra pero lo que está pasando aquí es que cada vez que perdemos diversidad perdemos muchas relaciones estas son especies que ustedes están viendo acá que fueron desaparecidas en el momento en que aparece el ser humano incluyendo todos estos que están aquí detrás de este ser humano había muchos como nosotros y fueron los primeros que nosotros nos cargamos en una competencia pues un poquito desleal a este fenómeno es que llamamos nosotros el antropoceno y la pérdida de esa diversidad se está dando principalmente por las interacciones del ser humano entonces aquí viene aquí con este cierro esta diapositiva y es que dependiendo de las condiciones y el relacionamiento que tenemos con el ambiente nosotros hemos generado diferentes maneras de ser un ser humano esta idea de la cultura como un elemento aislado de todo lo otro no es la idea correcta tenemos que todos tenemos que hablar un poco digo yo a mis estudiantes en la clase así como todos hablamos un poco de inglés para saludar y poder comunicarnos con más gente en el mundo todos deberíamos hablar por ejemplo un poco de idioma de señas para poder comunicarnos con las personas que no nos pueden escuchar pero todos deberíamos hablar un poco de ciencia y todos deberíamos hablar un poco de biología que es la fuerza motora de este planeta en ese sentido también los biólogos y los científicos deberían saber muchísimo más de cómo funcionan esos elementos de la cultura que están por fuera tal vez de su área de desperticia entonces el mensaje de fondo es que frente a las condiciones que tenemos nosotros donde están desapareciendo tantísimas especies pues necesitamos un mundo muchísimo más integrado cada día sabemos más de nuestra propia historia cada día sabemos más de qué es lo que nos constituye a nosotros como elementos parte de esta naturaleza este es un artículo en el cual este científico italiano logra secuenciar ADN de un fósil de hace dos millones de años casi de ser humano ahí hay pistas muy interesantes de cómo es que hemos transcurrido nosotros en este planeta y qué huella el planeta ha dejado en nosotros así como nosotros dejamos una huella en el planeta hace poco pudimos entender por ejemplo este es otro no es nada particular amor por los italianos o por Italia donde se va el Ipromo pero muy cerca de donde es la sede del Ipromo encontramos uno de los hombres más viejos del cual pudimos rastrear ADN este es el famoso Otzi y hace poquito encontramos que Otzi no era no era blanco y tenía cabello sino que era una persona calva y tal vez con un color de piel más oscuro y venía de Anatolia venía realmente de la zona como de Turquía entonces cada día entendemos muchísimo más de las relaciones que tenemos con el medio y esas relaciones son complejas esto que van a ver ustedes mañana con más detalle es el las diferentes interacciones que el cambio climático se ha generado en nuestro modo de producir conocimiento energías limpias inteligencia artificial más conocimiento en la biología entendimiento de cómo sean los desastres y esta que son datos del Fondo Monetario Internacional nos muestran cuáles son por ejemplo para el caso de los desastres las proyecciones que tenemos y la más creciente de todas está relacionada con lo que decía el profesor Grinell desastres causados por eventos epidémicos a los que tenemos que prestarles mucha atención esos eventos pueden ser directos o indirectos a través de los sistemas socioeconómicos como por ejemplo la agricultura ahí hay una fuerza muy grande pero cuando sopesamos todos estos elementos en términos de riesgo para la humanidad realmente los efectos directos de alteraciones en la naturaleza que conduzcan a eventos epidémicos van a ser tal vez el driver más fuerte de afectación a todos los otros sistemas que tenemos nosotros en el entendimiento de la naturaleza por eso es muy importante generar herramientas integradas esta es nuestra iniciativa una plataforma de servicios climáticos se llama esto orientados hacia la salud considera muchos otros aspectos si ven ustedes acá no es solamente salud sino hay economía ideología incluso elementos de la misma política y de la gobernanza de los sistemas pero tienen la finalidad de dar luces de cómo nosotros nos podemos comportar socialmente para enfrentar la crisis que tenemos es necesario un pensamiento integrado y con eso termino espero no haberme pasado mucho del tiempo en la presentación muchas gracias y bienvenidos al curso que lo disfruten muchas gracias Hugo mientras pongo mi pantalla simplemente contarles a los participantes que justamente vamos a estar trabajando todos estos temas que ha mencionado Hugo pero de forma compartimentalizada digamos en cada día y decirles también que vamos a tener espacios en donde vamos a tener la oportunidad de debatir de conversar de exponer puntos de vista sobre estos temas tan importantes sobre el antropoceno muchas gracias Hugo voy a pedir ahora a Luis Daniel Yambí que se conecte y que nos haga su presentación Luis Daniel es doctor en ecología de la Universidad de York es coordinador en los Andes del programa Adaptación en las Alturas un programa de Condesan con el apoyo de COSUDE y profesor del Instituto de Ciencias Ambientales y Ecología en la Universidad de los Andes Venezuela sus investigaciones giran en torno a la dinámica de la vegetación en ecosistemas montanos tropicales en escenarios de cambio global trabaja activamente en el diseño e implementación de estrategias de conservación monitoreo restauración y adaptación al cambio climático en los Andes con enfoques transdisciplinarios y participativos y desarrolla también herramientas de capacitación y comunicación de la ciencia es investigador y facilitador de las redes Gloria Andes Bosques Andinos y Rosa y también explorador de National Geographic bienvenido Luis Daniel muchas gracias Saskia y bueno un gusto enorme dar inicio hoy a este promo latinoamericano bienvenidos a todos y bueno queríamos hacerles en este espacio una breve presentación sobre el programa Adaptación en las Alturas que es uno de los programas como mencionó María que apoya la implementación del curso desde Condesan y que nos sirve también como de contexto muchos de las del conocimiento y de las herramientas y del trabajo que estamos desarrollando en este programa alimentan también el trabajo del IPROMO en Latinoamérica entonces por eso quisimos hacerles esta breve presentación estoy teniendo un poquito de problemas de conexión de internet parece que es un problema general y no aquí en casa pero espero que no se nos interrumpa la presentación en cualquier cosa pues les pido paciencia pero pareciera estar funcionando bien bueno entonces como les digo les quería contar un poco sobre el programa Adaptación en las Alturas como un programa que va de la gestión del conocimiento al fortalecimiento de la gobernanza y las capacidades a lo largo de los años la siguiente el objetivo general del programa a nivel global es aumentar la resiliencia al cambio climático y las capacidades de adaptación de los ecosistemas de montaña a través de la mejora de nuestro conocimiento sobre las estrategias de adaptación al cambio climático y la transferencia de conocimiento en plataformas ciencias políticas y bueno obviamente ahí el IPROMO es uno de estos espacios en donde podemos hacer este diálogo entre la investigación la gestión y la toma de decisión la siguiente el programa Adaptación en las Alturas es financiado por COSUDE por la cooperación suiza y tiene cuatro núcleos de trabajo geográficos uno a lo largo de todos los Andes de Sudamérica otro en las montañas del Cáucaso Sur ahí en el en el punto de contacto entre Europa y Asia otro en las montañas del del Arco del Este del África Oriental y finalmente en la zona del del Hindo Cush, Himalaya y bueno asocia a una cantidad de instituciones a nivel global con The Sun en los Andes el MRI el Mountain Research Initiative VCMOD el programa Estocolmo para el Ambiente la Universidad Ginebra y SOI y UNEP la siguiente ¿qué problemas aborda el proyecto? bueno cuando cuando se diseñó este proyecto y iniciamos la primera fase identificamos una serie de grandes digamos barreras para la adaptación al cambio climático en las montañas del mundo y también en las de los Andes uno en torno al tema del conocimiento pues todavía tenemos muchos vacíos de conocimiento aunque hemos avanzado mucho y vamos a ver en el curso todos los avances que ha habido pero seguimos teniendo vacíos de conocimiento en cuanto al impacto del cambio climático y su relación con la vulnerabilidad de los socioecosistemas que nos permitan diseñar soluciones de adaptación con esta mirada transdisciplinaria que mencionaba Hugo que vaya no solo desde el punto de vista ecosistémico sino también de los sistemas sociales económicos nuestra cultura en las zonas de montaña etcétera otro de los de los vacíos o debilidades es la debilidad de los marcos de gobernanza para la adaptación al cambio climático en el marco de las montañas y como les voy a mostrar hemos venido trabajando desde hace desde hace mucho en justamente fortalecer estos espacios de diálogo en torno a las montañas internacionalmente y trabajando desde la mano entre los diferentes países que tienen que comparten estas cadenas montañosas a lo largo del mundo otro tema clave es el del monitoreo desde el punto de vista de las debilidades institucionales para la implementación de estrategias de monitoreo y soluciones de adaptación y manejo sostenible de la tierra esto es un reto enorme institucional de mantener estos procesos de aprendizaje de largo plazo y por esto es que hemos venido fortaleciendo mucho esta visión de desarrollar sitios de aprendizaje a lo largo de los Andes en donde se sostengan procesos de diálogo entre la gestión y generación del conocimiento y la toma de decisión y la implementación de prácticas sostenibles y justamente el otro el otro problema que queremos abordar es el de la falta de productos y espacios de diálogo ciencia política gestión y de hecho el IPROMO es un excelente ejemplo de cómo podemos enfrentar esos retos y generar estos espacios de discusión en torno al desarrollo sostenible en las montañas el cambio climático la adaptación al cambio climático y la gestión de los territorios de montaña la siguiente desde el punto de vista un poco de la estrategia con la que implementamos el proyecto en conjunto con una cantidad de otros programas que lleva a cabo Condesán en la región como el programa de bosques andinos el AICA el INSH etcétera es una estrategia de articulación de líneas de acción que parte de una estrategia de síntesis de conocimiento para la adaptación al cambio climático ahí partimos de un análisis de los vacíos de conocimiento en el 2019 que había para ese momento en torno a la adaptación al cambio climático en los Andes y entonces identificamos la necesidad de generar una serie de procesos de síntesis de conocimiento por ejemplo sobre las políticas de adaptación al cambio climático en la región andina sobre las soluciones de adaptación basada en ecosistema en sistemas productivos andinos generamos una plataforma de indicadores socioambientales para los Andes que tiene más de 20 indicadores sociales económicos políticos calculados y que ponemos a la disposición a lo largo de toda la cordillera andina por otro lado esta estrategia de síntesis del conocimiento va muy de la mano con una estrategia de fortalecimiento de los enfoques de monitoreo más integrados más transdisciplinarios ahí hemos venido trabajando como facilitadores en el fortalecimiento de la red Gloria Andes que hace monitoreo del cambio climático en cumbres desde Venezuela hasta la Tierra del Fuego de la red de bosques andinos que tiene más de 350 parcelas de monitoreo permanente de bosques a lo largo de los Andes ahora estamos fortaleciendo esta nueva iniciativa ROSA que es una red de observatorios socioambientales para los Andes entendidos como sitios de aprendizaje de largo plazo y por eso entonces este tema del monitoreo integrado en sitios de aprendizaje se ha convertido en un eje central de los retos que queremos enfrentar en los próximos años estas redes también generan una serie de publicaciones síntesis que nos dan una mirada continental sobre los impactos del cambio climático y las estrategias de adaptación protocolos integrados que nos permiten hacer análisis comparativos usando metodologías comunes y enfoques de trabajo compartidos y discutidos a nivel de los investigadores de toda la región de los tomadores de decisión y de los implementadores de procesos de desarrollo y todos estos componentes de gestión del conocimiento se convierten en insumos claves para poder llevar a cabo procesos de diálogo ciencia política gestión a partir de conocimiento integrado y con un enfoque como les decía transdisciplinario eso nos lleva a los otros dos grandes componentes del programa uno es la consolidación de plataformas de toma de decisión y ahí hemos como secretaría técnica de la iniciativa andina de montaña pues estamos desarrollando un trabajo de apoyo a esta iniciativa que una a los ministerios del ambiente y cancillerías e institutos de investigación de montaña de los siete países andinos en torno al desarrollo sostenible de nuestras montañas hemos apoyado procesos como el desarrollo de una hoja de ruta para la gobernanza de la iniciativa andina de montaña su plan de acción de cinco años y estamos trabajando en toda una estrategia de sostenibilidad financiera de la iniciativa también y finalmente pero no menos importante el tercer eje del programa tiene que ver con estos espacios de intercambio de experiencias y capacitación de los cuales obviamente el IPROMO Latinoamérica es una de las puntas de lanza de esa estrategia y este programa se desarrolla entonces con tres ejes transversales uno la importancia de tener una mirada continental andina y de integración de escalas que va desde lo local a lo subnacional lo nacional lo regional y lo continental andino tratando de generar procesos de intercambio entre esas diferentes escalas de trabajo la otra es tener una estrategia de comunicación y difusión del conocimiento que ya les voy a contar un poco y finalmente tener este enfoque que enfatizó tanto Hugo de socioambiental transdisciplinario y de diálogo de saber la siguiente desde el punto de vista así de un pantallazo de los principales productos y logros en estos primeros cuatro años del programa en el tema de síntesis de conocimiento para la adaptación hemos generado más de 20 productos de síntesis de conocimiento incluyendo este análisis de las políticas de cambio climático en los Andes una plataforma que está integrada al WeAdapt que es una plataforma global en donde tenemos más de 40 soluciones sistematizadas sobre adaptación al cambio climático basada en ecosistemas en sistemas productivos andinos la plataforma de indicadores socioambientales que les mencioné la agenda de monitoreo de socioecosistemas de andinos que resultó en la creación de esta red rosa de observatorios socioambientales todo este tema de las estrategias de monitoreo de las soluciones de adaptación que es uno de los grandes vacíos el cómo se hace monitoreo efectivo de los procesos de adaptación que ocurren en el territorio y todo un análisis de la vulnerabilidad de los socioecosistemas andinos que nos está sirviendo de base para la formulación de un programa al fondo de adaptación para apoyar el proceso de la iniciativa andina de montañas luego en cuanto al fortalecimiento del monitoreo integrado trabajamos en los siete países y en dos sitios de aprendizaje con el desarrollo de protocolos de monitoreo ecuidrológico también hemos estado trabajando en el caso de Colombia en la síntesis de todos los procesos de monitoreo que se han llevado a cabo en la cuenca del río claro que es una de las cuencas emblemáticas donde se hace desde monitoreo glaciar hidrológico del uso de la tierra en el parque nacional nevados y por otro lado el trabajo que les mencionaba de facilitación de la red de bosques andinos y la red gloria andes desde el punto de vista de su consolidación institucional la generación de protocolos síntesis el apoyo a los procesos de remuestreo y revisitas de las parcelas permanentes que es muy importante para darle continuidad hemos apoyado estos procesos de remuestreo en más de 10 sitios en Venezuela Colombia Ecuador Bolivia y Argentina y además en el rediseño y actualización de los portales web de estas redes y en el mantenimiento digamos de la interacción entre los miembros de la red a nivel continental desde el punto de vista del fortalecimiento de la iniciativa andina de montaña pues trabajamos en los 7 países hemos desarrollado más de 10 eventos con la iniciativa andina en estos últimos años se han consolidado cuatro mesas de trabajo de la iniciativa andina en torno a la gestión del conocimiento a la gobernanza a la sostenibilidad financiera y al fortalecimiento mismo de la iniciativa como les mencioné trabajamos con la iniciativa en el desarrollo de la hoja de ruta y su plan de acción de 5 años en su sostenibilidad financiera y hemos estado también apoyando la participación de eventos y foros como las COPS la participación en las reuniones de la alianza para las montañas recientemente realizamos una visita de intercambio también con miembros de la iniciativa andina de montaña con la alianza con la con el la alianza para las montañas en el caso de los Alpes y en el caso de los Cárpatos en donde entonces trabajamos conjuntamente en intercambiar experiencias en cómo estas plataformas que tienen toda una historia de desarrollo nos dan luces sobre cómo fortalecer la consolidación de la propia iniciativa andina y finalmente en el tema de intercambio de experiencias y capacitación hasta ahora hemos desarrollado tres espacios seis cursos en los que han participado más de tres mil personas estos incluyen por ejemplo los diálogos regionales de manejo integrado de los Andes la conferencia electrónica Puente en los Andes la comunidad de prácticas para la adaptación al cambio climático en los Andes el IPROMO Latinoamérica que ha sido un espacio fundamental curso sobre dinámica de la vegetación y estos procesos de intercambio con plataformas globales de montaña que ya les mencionaba ok siguiente bueno esta es nuestra página web para que puedan consultar digamos las diferentes dimensiones del trabajo que venimos realizando y que es parte de nuestro trabajo de mantener actualizada con noticias eventos etcétera incluyendo el IPROMO por supuesto la siguiente en el tema de síntesis de conocimiento como les decía partimos de un análisis de vacío de conocimiento para la adaptación en los Andes que publicamos en el 2021 y un análisis detallado que realizamos con Emily Dupuis sobre el estado actual de las políticas de adaptación al cambio climático en los países andinos del cual nos va a estar contando Emily en el tercer día del IPROMO también trabajamos con el Instituto Regional de Ecología de Tucumán en una agenda y un estado del arte del monitoreo integrado socioambiental en los Andes donde por ejemplo hicimos un diagnóstico que está ahí en ese mapa a mano izquierda sobre todas las redes de monitoreo que están trabajando a lo largo de los Andes identificando por ejemplo vacíos en cuanto a la necesidad de fortalecer los procesos de monitoreo en la dimensión social la siguiente otra otra de las líneas de trabajo es esto de generar síntesis regionales de soluciones de adaptación indicadores como les decía en el marco de la plataforma WeAdapt trabajamos en sistematizar 18 casos de estudio en los Andes del norte y centrales sobre adaptación al cambio climático basada en comunidades en la que trabajan diferentes organizaciones en todos estos países y que están compartidos y disponibles en la plataforma WeAdapt como parte de más de 100 soluciones de adaptación al cambio climático en las montañas del mundo que sintetiza la plataforma por otro lado trabajamos en consolidar esta plataforma de indicadores socioambientales para los Andes que les invito a revisar y que contiene 20 indicadores con una mirada continental andina en clima en biodiversidad y conservación en uso del suelo en desarrollo humano demografía y patrones macroeconómicos y que nos permite como una herramienta que nos da una visión continental sobre el estado actual de los Andes y que de hecho vamos a estar usando como insumos en algunas de las presentaciones del IPROMO la siguiente en cuanto a la consolidación de la gobernanza regional como les decía el eje de trabajo fundamental ha sido nuestro trabajo como secretaría técnica de la iniciativa andina de montaña hemos consolidado tres mesas de trabajo una para fortalecer la gobernanza de la iniciativa y desarrollar su hoja de ruta la del plan de acción de cinco años y el análisis de la vulnerabilidad al cambio climático de los socioecosistemas andinos que como les mencionaba es la base para una propuesta al fondo de adaptación también hemos venido apoyando la iniciativa en la participación e incidencia en espacios globales de ciencia política y de toma de decisión como la COP26 27 y ahora la 28 y este intercambio que les mencionaba con la convención alpina y la convención de los cárpatos en el 2023 es otro ejemplo de esa estrategia de construir desde las convenciones y plataformas políticas regionales que hacen vida en las diferentes montañas del mundo y como promover un diálogo que nos permita consolidar una voz común de las montañas del mundo en estos foros de incidencia global y finalmente pues todo este trabajo de implementación de una estrategia de comunicación de la iniciativa Andina de Montaña por ejemplo con el desarrollo y mantenimiento actualizada de la página web de la propia iniciativa Andina de Montaña que está ahí abajo esta es la página web de la iniciativa Andina de Montaña es una de las cosas que nos gusta mucho del trabajo que realizamos es que la desarrollamos no solo en español y en inglés sino también está disponible los contenidos en quechua y en aymara como un reconocimiento de la importancia de esa diversidad cultural en el caso de los Andes entonces bueno en esta plataforma pueden encontrar todas las publicaciones productos etcétera que estamos generando junto con los gobiernos de la región para promover el desarrollo sostenible en las montañas de los Andes la siguiente y finalmente en el tema de intercambio de experiencias y capacitación hemos venido trabajando en este tema sobre todo a través de la implementación del IPROMO Latinoamérica en su edición 2021 y ahora hoy comenzando muy contentos la edición 2023 en un esfuerzo conjunto con la Alianza para las Montañas y su grupo suramericano de instituciones de la sociedad civil también trabajamos con PENUMA en el desarrollo de una comunidad de prácticas para la adaptación al cambio climático que queremos sostener en los próximos cuatro años del programa y además en la actualización del curso de manejo sostenible de la tierra en particular en la formulación de un módulo de adaptación al cambio climático con la Universidad Andina Simón Bolívar que tiene su sede en Quito la siguiente y desde el punto de vista de eventos de intercambio de experiencia pues hemos venido desarrollando una serie de diálogos regionales para el manejo integrado de ecosistemas de montaña que realizamos en su primera edición en el 2021 y que vamos a repetir ahora en el 2023 2024 en el 2021 desarrollamos tres diálogos uno sobre gestión del conocimiento otro sobre los procesos de gobernanza en los Andes y otro sobre manejo sostenible de la tierra y presentamos una publicación síntesis de estos diálogos en nuestra serie de propuestas andinas que está disponible en nuestra página web también y finalmente pues organizamos esta conferencia Puente en los Andes transitando hacia la sostenibilidad en el marco del año internacional de las montañas 2021 como una alianza con el instituto Humboldt y Penuma en donde tuvimos sesiones con entre 463 y 710 participantes por día con conferencias magistrales sesiones académicas paneles de intercambio de experiencia y diálogos entre actores clave en la región la siguiente y bueno les quería terminar esta presentación dejando algunas reflexiones sobre las lecciones aprendidas que nos dejan estos primeros tres años y medio de implementación del programa y que afortunadamente estamos por comenzar una segunda fase del programa 2024-2028 una es esta importancia de tener esta visión continental andina y de considerar la diversidad de contextos socioambientales de los Andes como retos pero también como oportunidades los Andes como ustedes saben son la cordillera más larga de la tierra y compone una enorme diversidad de historias de uso de condiciones ambientales en ese gradiente que va desde el trópico hasta la Patagonia y es fundamental entonces entender cómo esas diferencias pero también esos aspectos que nos unen y que son comunes son la base para el desarrollo de estrategias con esta mirada continental a lo largo de la cordillera por otro lado el tema de la necesidad que también enfatizó mucho Hugo de enfoques más transdisciplinarios integrales y participativos para la investigación y para el monitoreo de los socioecosistemas andinos a múltiples escalas y en general de las montañas de América Latina otro tema es que seguimos teniendo vacíos en la comprensión de las interacciones entre el cambio climático y el cambio de uso de la tierra y cuál es el impacto que esto tiene sobre los servicios ecosistémicos y el bienestar humano y ahí seguimos entonces comprometidos con el seguir desarrollando herramientas que nos permitan entender mejor esa interacción tan compleja entre el cambio climático y el uso del suelo a lo largo de las montañas la otra es la necesidad de consolidar el monitoreo de la propia efectividad de las políticas y soluciones de adaptación en la región se ha avanzado mucho en la implementación de políticas en los planes nacionales de adaptación etcétera pero todavía seguimos teniendo un vacío en el monitoreo de los impactos de esas políticas y de esas estrategias que estamos implementando y estamos trabajando entonces en el desarrollar herramientas más integrales para el monitoreo de la adaptación por otro lado otro gran eje es los múltiples retos que se plantea para la síntesis de indicadores actualizados que tengan esa visión continental y que vayan desde los Andes tropicales hasta la Patagonia y que nos permitan tener un mapa y un estado del arte de la situación actual de los Andes desde el punto de vista social cultural ambiental y de las políticas y por eso es que hemos venido fortaleciendo la plataforma de indicadores socioambientales y que queremos seguir desarrollándola y fortaleciéndola en el futuro la siguiente lo otro es este tema de fortalecer la articulación y el diálogo entre los procesos locales nacionales y regionales de gobernanza y de implementación de estrategias de adaptación en el diagnóstico que realizamos sobre las políticas de adaptación en la región vemos que a veces hay una desconexión entre las estrategias locales que implementan las comunidades rurales de los Andes para adaptarse frente al cambio climático y cómo eso alimenta el diseño y la implementación de políticas a nivel nacional y regional y viceversa cómo esas políticas nacionales y regionales de adaptación a veces no tienen eco o no tienen el impacto que quisiéramos en los procesos locales que ocurren en nuestros territorios otro tema es la importancia clave de los contextos y capacidades locales de gobernanza para el éxito y implementación de estas estrategias de adaptación lo que hemos visto al analizar todos estos casos de estudio es que siempre una clave del éxito de los procesos de adaptación es contar con organizaciones locales sólidas que sean los líderes de los procesos a través de enfoques participativos y de adaptación basada en comunidades otro de los retos que debemos seguir enfrentando y trabajando conjuntamente es el de darle sostenibilidad financiera institucional y una mayor participación de la sociedad civil y la academia en nuestras plataformas continentales y nacionales de toma de decisión y gobernanza en los andes y en este sentido hemos venido trabajando con la iniciativa andina de montaña para generar estos espacios de una mayor interacción con la sociedad civil y la academia en los procesos de toma de decisión y finalmente las dos últimas por un lado la necesidad de fortalecer estos procesos de apropiación de los productos de conocimiento y que sean integrados de manera efectiva a la toma de decisión y por eso también creo que el IPROMO va a ser un espacio clave desde el punto de vista de que estos procesos y productos y estado actual del conocimiento en torno al cambio climático y la gestión sostenible de nuestros territorios se integren de manera efectiva al trabajo que hacen ustedes en el día a día a lo largo de las montañas de América Latina en pro del desarrollo sostenible y finalmente es la importancia de este diálogo interregional global entre plataformas de montaña y entre los grupos de trabajo de montaña ustedes saben que muchos de nuestros países tienen grupos activos de trabajo de montaña en Venezuela en Perú en Ecuador se están consolidando en Argentina tiene una tradición enorme y estos grupos de trabajo de montaña y la iniciativa andina de montaña pueden aprender mucho de esta interacción con las otras plataformas de montaña del mundo como les comentaba la convención alpina la convención de los cárpatos elísimo en el caso del Himalaya etcétera y allá hay una oportunidad tremenda de generar procesos de intercambio interregional pero que partan de las necesidades de los intereses y de los conocimientos de cada una de las instituciones que hacen vida en cada una de esas plataformas de montaña y que se podamos construir desde lo regional hacia lo global una voz común para las montañas del mundo de modo de garantizar que en los próximos años vean un cambio sustantivo en el desarrollo sostenible en la adaptación al cambio climático en la mitigación de sus impactos a lo largo de las montañas del mundo y especialmente las de América Latina creo que esa era la última Sass ah bueno simplemente aquí contarles un poco quién es el equipo núcleo y toda la asesoría y apoyo que tenemos desde Condesan con el programa muchísimas gracias y te doy el paso de nuevo Sass muchas gracias Luis Daniel por esta excelente presentación creo que justamente esas dos últimas diapositivas nos dejan bien sentados sobre la mesa los retos que enfrentamos todavía como organizaciones e individuos que trabajamos por el desarrollo sostenible de las montañas y justamente has puesto sobre la mesa muchos de los temas que vamos a estar trabajando en estos días en ese sentido tal vez quisiera de una vez presentar yo la metodología de trabajo y un poco lo que estaremos haciendo durante estos encuentros virtuales en los próximos días y después de eso ya quisiéramos dejar de hablar nosotros y más bien escuchar a nuestros participantes sobre quiénes son qué hacen y qué expectativas tienen también de este espacio que nos une aquí quisiera preguntarles si es que ven ahí mi pantalla perfecto bueno ya de una forma más operativa entramos en este tema ya de la metodología de trabajo que vamos a tener aquí en el Ipremo Latinoamericano 2023 nuevamente bienvenidos a todos los participantes como ustedes ya saben han recibido información sobre el curso en correos previos en comunicaciones que hemos tenido ya pero si es importante dar una vuelta digamos sobre cómo vamos a estar trabajando y sobre nuestra propuesta también pedagógica para un mejor aprendizaje y una comunidad realmente en donde podamos compartir en realidad que es lo que esperamos en estos días vamos a estar básicamente 10 días juntándonos de forma virtual y sincrónica eso significa que tenemos un horario específico en el que nos encontramos todos los días de 8 y media a 12 y media esta es la hora de Quito Lima Bogotá pero sabemos que tenemos personas de otras latitudes también y agradecemos que se hayan acomodado también no es fácil digamos compatibilizar los horarios de todos es un reto pero esperamos que lo podamos lograr en estos días que nos vamos a estar encontrando vamos a completar aproximadamente 40 horas de curso y vamos a ver justamente qué incluye esas 40 horas la temática que nos une y que nos convoca aquí en este curso es la gestión sostenible de socioecosistemas de altura que es un poco la temática general del promo no solo latinoamericano sino también el internacional pero cada año vamos centrándonos en un tema diferente este año lo hemos hecho con énfasis en paisajes productivos y conservación justamente entendiendo que estos espacios de montaña son espacios integrales en donde se conjugan paisajes muy complejos en donde muchas veces de estos espacios depende modos de vida locales regionales incluso pues urbanos y globales ¿no? esta es un poco la idea de también comprender a la montaña como un espacio clave en ese sentido ¿cómo vamos digamos a abordar este tema tan complejo y tan grande? bueno lo vamos a hacer categorizando cada día con un tema ¿no? vamos a estar hablando sobre el rol de los ecosistemas de montaña en la sostenibilidad regional sobre las causas de impactos de los cambios globales en los ecosistemas de montaña algo que ya nuestros expositores y expositoras previos han hablado ya la importancia de entender el tema del cambio climático el cambio de la tierra y otros cambios que están sufriendo los ecosistemas de montaña también hablar de modelos de gobernanza local, nacional y regional justamente atendiendo esta necesidad de fortalecernos desde el territorio hasta plataformas que nos congrean a nivel regional e incluso mundial como personas que defendemos y valoramos los espacios de montaña las dinámicas de paisajes productivos de montaña ya adentrándonos un poco en el tema más específico del curso justamente para comprender qué está sucediendo a nivel productivo en estos espacios y cómo se puede conjugar espacios de conservación de restauración pero también de producción que apoyan modos de vida locales y modos de vida incluso urbanos vamos a hablar sobre cadenas de valor de altura tratando de pasar también por un sin número de casos también que nos pueden mostrar qué se está haciendo a nivel de producción en las montañas vamos a hablar de degradación de la tierra y rehabilitación de espacios productivos tratando también de hablar sobre enfoques más innovadores más recientes sobre cómo se puede rehabilitar espacios no sólo bajo la mirada de la de la restauración y de la protección estricta y terminaremos hablando sobre seguridad y soberanía alimentaria algo muy importante en nuestra región un tema que también ya se viene discutiendo desde hace mucho tiempo entonces como ven ahí cada día estaremos tratando un tema lo vamos a hacer bajo esta pedagogía es decir presentando cada día una charla magistral que ponga sobre la mesa el contexto los conceptos un poco la teoría que está detrás de cada tema hemos tratado de escoger a los mejores especialistas en cada tema para que ustedes puedan conocer los últimos datos de investigaciones recientes nuevos enfoques innovadores justamente enfoques más transdisciplinarios para comprender los complejos socioecosistemas ¿no? de montaña pero también tenemos los casos de estudio que casi casi son como un viaje que hemos preparado para ustedes a través de distintos países estamos tratando de cubrir distintas latitudes para que nos cuenten un poco la experiencia de aterrizar estos nuevos estos nuevos enfoques pero ya en territorio ya en casos reales en donde nos pueden compartir lecciones aprendidas y recomendaciones que entendemos que pueden ser de mucha utilidad para personas como ustedes que están también implementando cosas en campo tomando decisiones sobre qué se hace y qué no se hace en los espacios de montaña entonces la idea es conjugar estas dos cosas y poder transmitir conocimiento pero también aplicación de ese conocimiento en lugares específicos y tenemos los espacios participativos ahí al final pero no menos importante todo lo contrario no son solo espacios en donde tendremos preguntas y respuestas sino que hemos preparado momentos específicos para conversar para debatir tenemos mesas redondas foros conversatorios justamente en donde podemos poner sobre la mesa estas distintas reflexiones sobre qué es lo que está sucediendo y hacia dónde vamos como región en las montañas estos tres son el núcleo las charlas los casos de estudio los espacios participativos pero también tenemos recursos adicionales porque evidentemente diez días es nada en relación a todo lo que se puede conversar y discutir sobre estos temas entonces no olviden que cada día vamos a tener una recopilación no solo de las presentaciones que tenemos aquí de nuestros expositores de expositoras sino también lecturas adicionales que ellos nos puedan recomendar videos plataformas sitios web así como las charlas propiamente que quedan grabadas yo les daré toda esta información oportunamente y toda la comunicación que podamos tener no solo aquí en estos encuentros virtuales sino también a través de los otros canales que ya ya veremos entonces así redondeamos y digamos tratamos de justamente generar este puente entre el conocimiento y la práctica brindándoles lo más que podemos sobre el conocimiento y las lecciones aprendidas que hemos tenido a lo largo de estos años en el trabajo de las montañas ¿cómo lo vamos a hacer? bueno tenemos una parrilla curricular que hemos diseñado justamente con todos estos espacios se cambió aquí de página no sé si igual se puede ver listo no vamos a ir obviamente leyendo todo pero para que se hagan una idea justamente aquí están los días debajo de cada día está el tema que nos convoca y están aquí especificados los espacios incluso ya se puede ver la categoría de acuerdo si es charla magistral si es un caso de estudio si son los espacios participativos pero esta es la manera en la que vamos a estar trabajando cada día hacia el final tenemos un poco de variación esto ya lo iremos comunicando oportunamente para que puedan comprender qué dinámicas estaremos haciendo hacia el final del curso voy a volver aquí a compartir mi presentación para que podamos verla aquí está entonces tenemos esa parrilla curricular que ustedes también la tienen en los documentos que han recibido para que sepan también qué agenda tendremos cada día y bueno esto todo esto ha sido diseñado básicamente con unos objetivos de aprendizaje unos objetivos pedagógicos y esperamos que al terminar el curso básicamente ocurran estas cuatro cosas que ustedes puedan comprender de mejor manera el funcionamiento de los ecosistemas de montaña en latinoamérica justamente atendiendo este enfoque transdisciplinario brindándoles el conocimiento más actual sobre lo que está sucediendo en distintos espacios que puedan también identificar los factores que influyen en la vulnerabilidad y resiliencia de estos ecosistemas y sus poblaciones humanas no sólo hablando de cambio climático sino hablando de otros cambios que están afectando en esta era nueva del antropoceno que también puedan reconocer técnicas y herramientas de gobernanza y de gestión novedosas que promuevan la conservación y la gestión sostenible entonces para eso también están los casos de estudio que vamos a ver justamente para poder comprender cómo se han organizado de manera a veces compleja porque así es la diversidad de actores que tenemos en nuestras montañas pero la idea es poderles brindar estas herramientas y que podamos ir pensando desde lo local hasta lo regional precisamente para ir consolidándonos también como región y al final que identifiquen modelos de producción alternativos novedosos que disminuyan los impactos y garanticen la seguridad alimentaria entonces reconocemos que las montañas son espacios de vida muy importantes quizás a diferencia de otros espacios montañosos de otras cadenas aquí en los Andes y en Latinoamérica pues son espacios de vida de culturas ancestrales de campesinos que apoyan justamente esos modos de vida no solo rurales sino también esta conexión montaña ciudad es también sumamente crítica e importante en nuestras regiones importante también comentarles que este curso no es calificado pero si verificamos la asistencia e incluso hacemos una pequeña evaluación de conocimientos hacia el final para poder también entregar un certificado que valide su participación en el IPROMO latinoamericano y también de vuelta de ustedes hacia nosotros pues también quisiéramos poder evaluar sus expectativas y al final su satisfacción en torno a la experiencia de aprendizaje y de redes que han tenido en el IPROMO no se olviden que estamos en constante comunicación no solo tenemos los espacios que ya vimos antes de participación pero tenemos siempre el chat de suma habilitado todo momento para estar conversando si tienen ahí igual preguntas y dudas se pueden ir plasmando allí hasta tener los espacios en donde ya tenemos una conversación más directa también está mi correo electrónico ya saben que allí yo estoy revisando cada momento para atender sus necesidades y no es obligatorio pero de manera opcional tenemos un grupo de WhatsApp también para una comunicación siempre más rápida e inmediata una pequeñísima slide sobre las reglas del curso para que tengamos una convivencia productiva y un aprendizaje de lo más significativo bueno por supuesto la puntualidad llegar a tiempo tratemos de siempre cumplir con nuestra agenda para que no tengamos que dejar ningún espacio fuera en lo planificado tratemos también de poner siempre el nombre en nuestro usuario de Zoom para saber quién está conectado quién está hablando etcétera si podemos tener silenciado el micrófono mientras otros hablan pues eso sería ideal para disminuir las distracciones al máximo que podamos pero si pedimos cuando sea posible porque entendemos que la conexión no siempre es la óptima pero activar la cámara para hablar el espacio virtual tiene este reto de que puede parecer muy vacío muy frío entonces mirarnos a la cara siempre puede ayudar en ese sentido pedir la palabra para intervenir siempre en orden yo soy la moderadora entonces yo puedo ir ahí haciendo respetar el orden pero garantizando también que toda toda persona pueda intervenir vamos a respetar las opiniones de todos y acompañar las críticas siempre con propuestas eso es de mi lado muchísimas gracias creo que es momento ahorita de de hacer una pausa si tienen hasta aquí algún comentario o alguna pregunta pues les invito a a que la hagan en este momento antes de pasar a ya la presentación de cada uno de ustedes espacio que moderará Giovanna Lass entonces mientras preparamos ese espacio no sé si alguien tiene algún comentario alguna pregunta no listo entonces a ver si tenemos alguien aquí Andrea Rodríguez hola sí 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 bueno muchas gracias hola a todos y todas ya tengo una pregunta para Rosa Laura ya que mencionó que había un centro juvenil de montaña y que si nos interesaba podríamos involucrarnos donde podremos encontrar más información al respecto y si nos interesa te contactamos a ti o como podemos conocer más gracias Andrea entonces los participantes del último y promo en inglés que tuvo lugar en julio decidieron redactar una declaración sobre jóvenes y montaña y que le voy a enviar por correo le voy a enviar a Saskia así que Saskia la puede compartir con ustedes y luego decidieron también organizarse como un equipo y tenemos justamente una reunión mañana para ver cómo se puede concretizar esta propuesta pero dentro del curso le vamos a dar más detalles pero sería excelente si ustedes también quieren unirse a este pedido gracias muchas gracias a la hora entonces yo recopilaré esa información y ya hacia el final de la mañana puedo compartirles en dónde está toda toda esa información que será en un drive al cual pueden todos tener acceso nos pregunta Carlin Ferreira desde Venezuela si las presentaciones hoy las vamos a poder volver a ver gracias por la pregunta todas las intervenciones están siendo grabadas entonces luego vamos a editar estos videos y subirlos en un playlist en el canal de YouTube de Condesan para que ustedes puedan reverlas y revisarlas en cualquier momento entonces todo esto queda registrado para para cualquier revisión posterior que ustedes necesiten pero también quedan los powerpoint ¿verdad? en la página web del curso sí siempre y cuando el expositor o la expositora lo quiera sí tendremos el pdf de todas las presentaciones más pues otras recursos que nos recomienden pueden ser artículos científicos divulgativos plataformas infografías soluciones de adaptación etcétera etcétera entonces eso es lo que les decía tenemos estos espacios de encuentro aquí en el IPromo pero en realidad queda en nuestro drive compartido un banco va a quedar un banco grande variado amplio de recursos adicionales para profundizar en los temas que estamos conversando otra pregunta tal vez si no pues quisiera invitarles a meterse en este link que he puesto ahora en el chat como un abreboca de la presentación de los participantes nos gustaría conocer en este Mentimeter desde qué ciudad nos están viendo un poco para ver también el mapa geográfico de cómo estamos distribuidos aquí en el IPromo mientras van llenando eso mientras van llenando eso me gustaría presentar a la persona que nos va a ayudar me están preguntando el código muy bien voy a poner aquí pensé que era solo con aquí les voy a copiar el código me cuentan si funciona hasta eso les presento a Giovanna Lazo Giovanna es miembro del comité también académico del IPromo y es la persona que nos va a ayudar a moderar el espacio de presentación de los participantes Giovanna es doctora en ciencia y tecnología ambientales de la Universidad de Barcelona es investigadora y militante de la soberanía alimentaria la agroecología política los procesos territoriales sostenibles la adaptación al cambio climático en agroecosistemas andinos y la problemática en torno a la expansión del modelo agroalimentario convencional le apasiona generar tejidos sociales e integrar elementos socioculturales socioecológicos económicos y productivos en la construcción de transformaciones integrales de largo plazo es parte del equipo de coordinación del colectivo agroecológico del Ecuador bienvenida Giovanna no sé cómo vamos con el Mentimeter tengo una sola entrada en algunos casos nos está invitando a registrarnos en Mentimeter en vez de dejarnos ver de una vez la encuesta bueno en ese caso por qué no pasamos directamente a la presentación de participantes allí también vamos a conocer quiénes son de dónde vienen desde qué ciudad nos están visitando me comentan si están viendo la presentación sí bueno perfecto bueno buenos días con todas y todos muchísimo gusto me uno a los saludos a la bienvenida y a desearles que este espacio de intercambio sea súper fructífero estamos súper contentos por la diversidad que tenemos digamos diversidad territorial tenemos tenemos personas provenientes de nueve países que nos están acompañando como participantes también desde el personal que va a facilitar y que va a exponer también tenemos una diversidad digamos geográfica lo cual nos interesa mucho digamos para tener este intercambio de de distintas experiencias territoriales ¿no? y también tenemos una diversidad digamos de campos de 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 relacionamiento con la gestión la investigación la política pública la generación de herramientas de los de los ecosistemas de los socioecosistemas de montaña ¿no? entonces esto para el curso y promo es muy importante porque consideramos que estos espacios digamos son no son espacios unidireccionales ¿no? sino al contrario esperamos que haya muchísimo intercambio que que sea un proceso y un espacio de coaprendizaje ¿no? que yo creo que es lo que mayormente enriquece estos espacios digamos en donde todos y todas podemos aprender sabemos que además de esta diversidad de experiencias hay diversidad de criterios de posturas y digamos lo que también enriquece es que podamos plantearnos ¿cierto? esta diversidad de posturas de reflexiones como decía Saz siempre con una mirada propositiva ¿no cierto? constructiva pero que si nos permita abordar ciertas problemáticas de manera crítica y más estructural ¿no? queremos un poquito salirnos también de miradas muy superfluas y creo que eso es muy importante en este espacio ¿no? que podamos debatir para que realmente esta diversidad y esta complejidad que nos convoca sea abordada digamos desde esta mirada más estructural ¿no? entonces bueno justamente queremos empezar a conocernos un poquito más queremos conocerles queremos saber quiénes son ustedes no tenemos tanto tiempo somos 40 participantes así que aquí les voy a pedir que por favor sean concisos vamos a tener máximo dos minutitos por presentación y les vamos a pedir por favor yo voy a ir pasando esta presentación donde están sus fotos les vamos a pedir que nos den su nombre su afiliación y un rasgo el principal rasgo que ustedes quieran compartir de su experiencia y también un rasgo específico de la expectativa que tienen del curso es un reto plantear todo eso en dos minutos pero vale ahí vamos con este ejercicio de concreción así que bueno sin más vamos a empezar con Maday Abad por favor Maday creo que Maday no está la estoy revisando en el listado y no vale entonces sigamos con la siguiente Mel Becerra por favor yo les voy a levantar la mano cuando se aproximen los dos minutitos ya solo para que no nos pasemos no nos emocionemos si tenemos una hora para este espacio entonces si vamos a hacerlo concreto pero vamos a hacerlo de forma relajada también Mel si está con nosotros hola qué tal qué tal yo soy Mel Becerra tengo 27 años vivo en Huánuco que es la parte de la Sierra Central de Perú y bueno pertenezco al colectivo El Saco y Agroecológica que somos un colectivo de jóvenes en Perú que trabajamos por la soberanía alimentaria y la transición de agroecología desde los espacios de formación política desde las agroecologías tenemos una dinámica de epistemologías del sur-sur y bueno yo actualmente soy coordinadora general del colectivo y y nada veo la agroecología desde la ecología política dentro de los espacios de formación tengo experiencia con niñeces y adultes en diversos espacios tanto virtuales como presenciales y y nada estoy muy contenta de estar en este espacio para básicamente también conocer otras experiencias a nivel latinoamericano que es tanto un interés personal como un interés también político colectivo para poder formar más redes para poder empezar a hacer tal vez políticas a nivel eh andino-amazónico a nivel latinoamericano continental eh y nada eh espero que sea súper eh fructífero eh que estoy segurísima que sí eh a partir de las presentaciones de este día y y bueno aquí muy gustoso de poder escucharles a todos y y seguir generando incidencias para las transiciones en nuestras localidades un abrazo gracias Mel muchísimas gracias eh antes de pasar con Luis eh ahí están pidiendo también una pausa para ir al baño entonces te parece si avanzamos con diez participantes nos vamos al baño y luego regresamos con los siguientes perfecto dale la parada técnica chévere bueno entonces Luis Biancucci por favor buenos días eh yo soy de Jujuy en Argentina y trabajo para el Ministerio de Ambiente y Cambio Climático de la provincia ni la específicamente trabajo en la dirección de protección de la biodiversidad y áreas protegidas y nuestra jurisdicción eh implica regiones montaños tanto de Yungas como de Chaco Serrano y este y Puna eh nosotros tenemos a cargo la administración de las áreas protegidas y el manejo de la fauna en ese lugar es donde yo me inserto que soy máster en eh vida silvestre y trabajo con el manejo de la vicuña en la Puna de Jujuy eh hace diez años más o menos que vengo haciendo esta actividad y eh el trabajo es principalmente con comunidades originarias de la Puna actualmente estamos trabajando eh con unas dieciocho comunidades eh en el en el manejo de la vicuña en la captura en la esquila y sobre todo en la conservación de la especie eh bueno como hace tanto que ya trabajo en la Puna uno este me parece que eh necesito ampliar mis redes de trabajo para mejorar la calidad del del trabajo que estoy haciendo con las comunidades eh así que bueno eso espero principalmente del curso muchas gracias muchísimas gracias Luis el siguiente o la siguiente es María Clara Botero por favor no la veo aquí no no vale seguimos entonces con Marían Cabrera Marían si está si estoy aquí buenos días a todos y a todas mi nombre es Marían Cabrera estoy trabajando y soy de la ciudad de Pasto al sur de Colombia eh mi formación es en biología tengo una maestría y un doctorado en ecología he trabajado más como del lado de la ecología de las plantas de alta montaña especialmente de los paramos eh pertenezco al grupo de investigación de la universidad de Nariño que se llama biología de paramos y ecosistemas andinos pero actualmente estoy trabajando en una asociación de segundo nivel y con una asociación también de base que es la asociación para el desarrollo campesino y Asoyarcocha que es una asociación de campesinos e indígenas que trabajan en su territorio por más ya de 50 años en procesos de conservación entonces ellos llevan ya una línea muy muy grande y muy eh arraigada en su territorio sobre conservación sobre ordenamiento territorial y en el proyecto que estoy trabajando actualmente es sobre restauración del bosque alto andino en sus territorios entonces en estas zonas hay zonas de uso de agricultura o de ganadería pero también hay otras zonas destinadas por las mismas familias para la conservación y restauración de este ecosistema entonces mi interés es muy muy grande de participar en este curso porque como lo mencionaba Luis Daniel a veces uno ve como mucha heterogeneidad en las en las acciones que se hacen a nivel territorial pero seguramente hay muchos puntos en común que nos van a que vamos a ir descubriendo a lo largo de este de este curso y me interesa mucho también conocer otras experiencias que están sucediendo también para unir esfuerzos o también para aplicar esas experiencias en estos territorios muchas gracias muchas gracias Marían ay que bueno tener a Marían un saludo que además está ahorita con mucho entusiasmo de iniciar un sitio de monitoreo de gloria ahí en Nariño así que espero que el curso te entusiasme mucho también sí porque tenemos la idea con la universidad de trabajar un punto como lo menciona Luis Daniel aquí en Galeras tenemos ya una estación de monitoreo de la vegetación con cámaras de cielo abierto entonces la idea es también aprovechar este trabajo que tenemos con parques nacionales y con con DeSan posiblemente que nos apoyen también en la instalación de este sitio que chévere Marían pues sí que sigue el entusiasmo entonces vamos con Estefanía Casco si está por aquí Estefanía sí buen día con todos primeramente felicitando a los anteriores expositores realmente nos presentaron una formación muy valiosa mi nombre mi nombre es Estefanía Casco yo actualmente bueno soy de Ecuador actualmente trabajo en el Ministerio de Ambiente Agua y Transición Ecológica al momento estoy vinculada en el diseño del programa de gestión de biodiversidad y recursos hídricos entonces básicamente para mí esta es una oportunidad muy grande porque no solo puedo conocer de otras experiencias sino también compartir conocimientos establecer alianzas que me permitan de alguna manera integrar acciones y encaminar este proyecto de manera que pueda generar cambios positivos en las zonas andinas del país el proyecto está contemplado de intervenir en áreas de protección hídrica en áreas protegidas perdón y en otras formas de conservación el objetivo principal es fortalecer los mecanismos de conservación en los ecosistemas de mundo gracias a ver Estefanía y tú tal vez tu expectativa del curso algo que te es lo que te mencionaba realmente más allá del conocer otras personas que están trabajando en el campo es tomar todo el conocimiento que se pueda para incluirlo en el diseño de este proyecto muchísimas gracias Estefanía es Felipe Hola buenos días yo soy Felipe de Brasil soy parte de una organización que actúa donde están las dos principales montañas que generan el agua del estado del río de Janeiro y sobre todo de la ciudad del río de Janeiro con millones de personas y actuamos en estas montañas en los últimos tiempos con proyectos de recuperación de cuencas recuperación de bosques y pago por servicios ambientales incluyendo el plantillo de estructuras de unidades agroforestales de producción sistemas agroforestales para que podamos recuperar y a la vez generar un poco más de seguridad alimentaria para esta región y estamos vecinos al primer parque nacional de Brasil así que es una área que tiene bastante importancia de conservación biodiversidad además del agua pero también con mucha presión de crecimiento urbano de las muchas pequeñas ciudades que están aquí cerca mi expectativa con este curso además de reencontrar personas del mundo de las montañas con las cuales estuve algunas veces en reuniones y encuentros es conocer un poco más de experiencias sobre todo de gestión integrada de políticas que integran municipalidades y quizás a veces otros niveles de gobernanza para una actuación un poco más integrada y sistémica para estos ambientes de montaña que son ultra que transcenden los limites geopolíticos muchas veces es esto básicamente a ver Luis Felipe muchísimas gracias por favor Juliana Cortés no la veo por aquí ¿hacemos la paradita? sí podemos hacer ahora entonces ¿les parece si en cinco minutos estamos de vuelta? muchas gracias bien agarrar cafecito ir al baño y volvemos no la veo gracias Gracias. 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 ¿Estamos bien por aquí? Yo sí. Espero que todos están bien. Sí, aquí estamos. Venga, vamos ahí. Avanzamos entonces. Por favor, Carlin Ferreira. Está por aquí también. Sí está. Está tomando agüita todavía. Podemos ir con la siguiente y luego volvemos a Carlin. Eso. Ah, no, sí, que si no se escucha en el chat. Ay, sí, te estábamos oyendo, Carlin. Carlin nos cuenta que o puede dejar un audio en el WhatsApp, puede ser también, o puedes escribirlo, cualquiera de las dos opciones. La leemos aquí, si estás teniendo problemas con tu audio. Bueno, hasta que Carlin nos mande el audio o escriba, vamos a pasar con la siguiente. Ángela Flores, por favor. Sí, está aquí también. Sí, buen día. Buen día, mi nombre es Ángela Flores. Este, reciba un saludo desde la ciudad de Huancayo, de la región Junín de Perú. Mi nombre, como les comenté, es Ángela Flores. Soy ingeniera forestal y ambiental de profesión. Actualmente me encuentro trabajando en un proyecto de conservación y recuperación de saberes ancestrales para la conservación en una ONG local de acá de la ciudad de Huancayo. Generalmente estoy trabajando en regiones y comunidades campesinas y nativas de mi región. Me siento muy emocionada por participar de ese pequeño espacio donde vamos a confluir esfuerzos, experiencia y conocimiento, ¿no? Para finalmente poder replicar y mejorar las condiciones de las personas donde yo trabajo, ¿no? Y con las cuales soy muy cercana debido al trabajo de campo que siempre enriquece todas las experiencias. Bueno, eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Ángela. Vamos con Juan Ignacio Inza, por favor. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos y a todas. Bueno, acá los saludos desde San Carlos de Bariloche, Argentina. Acá, bueno, tengo alguna diferencia de área, por eso hoy me complicó un poco la llegada del curso. Bueno, soy abogado de profesión. En el año 2016 ingresé a la Administración de Parques Nacionales, me vine a vivir a la Patagonia, y me empecé a dedicar a la gestión de áreas protegidas, ocupando diferentes cargos en el Parque Nacional Nahual Guapi, donde estoy actualmente, y el año pasado estuve desempeñándome como director regional Patagonia Norte, teniendo a cargo nueve parques nacionales acá de la Patagonia Argentina. Y me quise presentar con esta foto, que un poco marca también la expectativa que tengo con relación al curso. me di cuenta que en los procesos de creación de áreas protegidas, es clave poder articular lo técnico con la gestión ejecutiva y con la política de Estado. Y eso me llevó un poco a involucrarme con aspectos más técnicos, que a veces exceden la expertise profesional de cada uno, ¿no? Y como hoy se mencionaba, el trabajo interdisciplinario en el abordaje de todas estas cuestiones es clave y fundamental. Así que, bueno, la expectativa es seguir formándome, creciendo, y bueno, que nos retroalimentemos todos con nuestras experiencias de gestión, de trabajo técnico y de gobernanza de distintos proyectos y en distintas geografías de nuestro hermoso continente americano. Así que, bueno, los saludo a todos y espero que tengamos un buen curso por delante. A ver, Juan Ignacio, muchas gracias. Yoba, ya podemos regresar a Carlin. Carlin. Sí, tengo aquí, me avisan si funciona. Voy a poner un audio que nos ha dejado aquí. Hola, buenos días. Mi nombre es Carlin Ferreira, desde Venezuela. Trabajo en el Ministerio de Ecosocialismo, lo que es ambiente, lo mismo que ambiente, en la Dirección de Políticas de Gestión y Conservación de Ecosistemas, específicamente en la Dirección de Conservación de Cuencas Geográficas. Actualmente soy la coordenadora del Comité Venezolano de Montañas por acá, por Venezuela. Y, bueno, mis expectativas es de conocer las diferentes experiencias y los temas a abordar en el curso para fortalecer mis conocimientos y ver la posibilidad de implementarlos en los trabajos que realizo. En la foto, bueno, podemos apreciar el Parque Nacional Guaraira Repano. Acá, bueno, el fin de semana antes pasado llegué al Pico Humboldt. El Parque Nacional Guaraira Repano tiene 2.765 metros sobre el nivel del mar. Bueno, yo los fines de semana, bueno, me dedico a esto, al senderismo de montaña, con unos grupos senderistas. Y, principalmente, hacemos senderismo tanto en el Parque Nacional Guaraira Repano como el Parque Nacional Macarao. El Parque Nacional Macarao tiene 2.098 metros sobre el nivel del mar. Y a estos, bueno, allí podemos apreciar siempre y observar los paisajes de montaña, su diversidad en cuanto a la fauna y a la flora, entre otros. Bueno, muchísimas gracias y éxitos para todos en el curso, incluyéndome a mí. Gracias, hasta luego. A ver, Carlin, muchas gracias por el audio que nos enviaste. Ahora sí, vamos con Lermis Lara. Hola, buenos días. ¿Me escuchan? Escuchamos. Perfecto. Ok, bueno, muy buenos días a todos y a todas, desde la República Bolivariana de Venezuela. Agradecerle por la invitación a este curso y promo 2023, de parte de nuestro ministro del Poder Popular para el Ecossocialismo, Josué Lorca, y nuestro director general de Política, Gestión y Conservación de Ecosistemas. Agradecerle por darnos esta oportunidad de poder fortalecer todos nuestros conocimientos relacionados con el tema de ecosistemas de montaña. Actualmente trabajo en la Dirección General de Política, Gestión y Conservación de Ecosistemas. Soy el director de Conservación de Cuenca Hidrográfica, donde llevamos el punto focal técnico de lo que es la Alianza para la Montaña y de la Iniciativa Andina de Montaña. Actualmente también nos enfocamos en la Secretaría Técnica del Comité Venezolano de Montaña. Esta es una nueva iniciativa que tiene aproximadamente unos dos años, tres años, que fue conformada acá en Venezuela a través de nuestras reuniones regionales, conocer esa nueva experiencia en la región y, bueno, la pusimos en práctica acá en nuestra República. Bueno, una de las expectativas que tengo con este curso es relacionada con la gestión integral de los ecosistemas, ver cuáles son esos nuevos enfoques, las áreas de trabajo y, sobre todo, el tema de cómo buscar esa integralidad, la transdisciplinaridad con la que nosotros podemos abordar todos estos temas. Actualmente también me desempeño en dos proyectos regionales, uno de manejo y uso sustentable de la diversidad biológica en la cuenca del río Caroní. Por ello es que le mandé esta fotografía porque vemos un poco reflejado lo que son los ecosistemas, las personas y, sobre todo, las comunidades indígenas que en ellos habitan. Y también estoy trabajando con otro proyecto, con la Organización del Tratado de Cooperación Amazónico, en la cuenca del Caciquiare Río Negro, en la cual nosotros estamos presentes. Bueno, agradecerles a todos y también, bueno, un grato placer de poder volver a ver viejos amistades y que hemos estado con esto desde hace años, sobre todo al profesor Luis Jambí. El doctor Luis Jambí fue mi tutor en el 2007 en lo que es humedales altoandinos. Y, bueno, a Jimmy, al compañero Luis Felipe César del Brasil. Bueno, agradecido con todo. Y, bueno, estamos acá para aprender y para también retroalimentarnos en todos los conocimientos relacionados con los ecosistemas de montaña. Muchas gracias. Muchas gracias, Lermis. Avancemos con Martín Leiva, por favor. Hola, ¿qué tal? Buenos días con todos y todas. Bueno, mi nombre es Martín Leiva. Me encuentro ahora en Lima, Perú, pero naturalmente trabajo en las partes altas, en diversas regiones de Perú, tanto del sur y del norte, el centro también. Soy físico de profesión. Actualmente me desempeño como docente e investigador de la Universidad Peruano Cayetano Heredia, en la Facultad de Ingeniería Ambiental. Además de ello, soy investigador asociado al Centro de Competencias del Agua, una asociación civil que se dedica a la gestión de proyectos de investigación científica desde un enfoque multidisciplinario. particularmente a nivel técnico tengo el interés de estudios asociados a la caracterización ecohidrológica de ecosistemas de montaña, a nivel de lo que es gestión de datos y a la vez también los análisis de escenarios climáticos. Y principalmente me he desempeñado a nivel de estudios asociados a bofedales en las diferentes regiones. Mi interés dentro del curso se centra en fortalecer capacidades a nivel de poder aprovechar todo ese conocimiento técnico y buscar su trascendencia hacia políticas públicas y sobre todo lograr el impacto, principalmente buscando que se pueda dar el real valor que merece todo el conocimiento de la región andina y con una participación desde todos los actores involucrados. Entonces para ello justo busco a través de esta construcción de redes poder adquirir esas experiencias y a la vez retroalimentar quizás nuevas propuestas que se puedan dar a futuro. Eso, muchas gracias y un gusto en conocerlos a todos. A ver Martín, muchas gracias. Por favor, Ana Ochoa. Hola, ¿qué tal? ¿Me escuchan? ¿Me escuchamos? Bueno, yo soy Ana Elizabeth Ochoa Sánchez. Soy ingeniera civil de profesión. Estudio una maestría y un doctorado en recursos hídricos. Estoy ubicada, trabajo en Cuenca, en Ecuador. Soy profesora actualmente de la Universidad de la SOAI. Dicto algunos cursos en ingeniería ambiental e ingeniería civil. Bueno, actualmente estoy dirigiendo un proyecto que se llama SOACH. Es sobre la seguridad hídrica, busca la seguridad hídrica en la ciudad de Cuenca. Habla sobre gestión sostenible del agua acá. Y mi interés sobre todo en participar en este curso es tener una mirada un poco más amplia hacia la transdisciplinaridad para complementar estos estudios que estamos haciendo acá en Cuenca y quizás tener un proyecto un poco más amplio al futuro. Muchas gracias por permitirme participar. Y desde ya estoy bastante contenta con las charlas que hemos tenido. Gracias, Ana. Muy bien. Avancemos, por favor, con Guillermo Ontiveros. No lo veo aquí presente. ¿Vale? Paola Padilla. Por favor. Hola, buenos días. Mucho gusto a todos en conocerlos. Muy interesante toda la mañana y el trabajo que se ha realizado. Bueno, yo soy de Bolivia, bueno, trabajo con la gestión integral de recursos hídricos, más que todo con la inversión, con proyectos de manejo integral de cuencas. Y mi interés aquí es, en este curso, es poder conocer más sobre el trabajo que se está haciendo en lo que es la zona andina, las partes de montaña, y poder enfocar los proyectos a una nueva visión de gestión de bosques, gestión integral de recursos hídricos, dado que los problemas de sequía son los que nos están afectando fuertemente. Un gusto con ustedes poder trabajar, conocer las experiencias y también hacer conocer las experiencias que estamos desarrollando para de esta manera poder mejorar a nivel regional. Gracias. Gracias, Paola. Patricia Paredes, por favor. Muy buenos días con todas y con todos. Me llamo Patricia Paredes. Un saludo cordial desde la provincia de Cotopaxi, desde el Ecuador. Bueno, yo les quiero comentar que yo vivo en la parte baja de una montaña, de los Ilinizas, del Iliniza Sur. Soy una ambientalista de corazón y de formación, soy ingeniera ambiental, y tuve la posibilidad de formarme en la Escuela Agroecológica Semillas de Vida Murucausay. Actualmente formo parte del colectivo agroecológico que busca fomentar la producción dentro de la provincia. Además, soy parte del proyecto Paisajes Andinos, que busca la conservación del ecosistema para. Tengo mucha expectativa de este curso y estoy muy alegre de formar parte, ya que también estoy iniciando un proyecto. Soy parte del equipo técnico que busca el desarrollo de la economía de la comunidad del milagro, que está en la parte baja de los Ilinizas. Ellos quieren trabajar en todo lo que es la conservación del ecosistema y en producir, digamos, de alguna manera, ciertos cultivos y sobre todo desarrollo de un turismo sostenible que permita la conservación de las vertientes que están en el para. Muchas gracias. Muchas gracias, Patricia. Por favor, Gonzalo Pérez. Hola, ¿cómo están? ¿Se escucha bien? Que he tenido problemas con la conexión. Sí, se te escucha, Gonzalo. Perfecto. Un gusto saludarlos. Muchas gracias por la oportunidad de estar acá aprendiendo con ustedes. Gonzalo Pérez, desde Chile. Soy licenciado en turismo, magíster en desarrollo local y ahora estoy terminando mi doctorado en resiliencia rural, cambio climático y gestión público. Estaba trabajando con comunidades de arrieros en la cordillera, algunos aspectos de adaptación al cambio climático con ellos. Y ahora estamos tratando de ver de qué manera podemos empezar a organizar algunos aspectos del turismo de montaña para poder hacer restauración ecológica. Porque tiene un montón de desafíos re lindos, así que el hecho de estar participando y aprendiendo de ustedes y de los colegas creo que va a ser un viaje extraordinario. Eso, muchas gracias. Gracias, Gonzalo. Julián Quintoa, por favor. Muy buenos días. Julián Quintoa. Estoy ubicado en la ciudad de Palmira, en el suroccidente de Colombia. Actualmente, pues, hago parte de la Fundación Lugares, muy comprometida, pues, con la sociedad de alta montaña. Mi afiliación para institucional es la Universidad Autónoma de Occidente. Estoy estudiando un programa de doctorado en sostenibilidad. Justamente me interesa profundizar, digamos, estas formas de vida de alta montaña. Cordillera Central, me voy a ubicar en dos municipios, en Praera y Palmira, acá en Colombia. Y, pues, desde el 2014-2015, he venido aportando a los procesos de la alta montaña acá en mi país. Con todo esto, pues, que se ha denominado la limitación de complejos de páramos, que ha resultado también ser bastante compleja, ¿no? Porque, pues, desconocía un poco la dimensión social, socioeconómica de estos ecosistemas y al final ha llevado a varias discusiones que se han elevado, pues, a nivel de ministerio, etcétera. Entonces, muy contento con este curso porque, digamos, que me va a aportar y me va a fundamentar mucho más a nivel conceptual, teórico y las relaciones, pues, que también se tejen. Por ejemplo, ahora escuchando las diferentes presentaciones, veo que hay muchos temas en común que en los que podemos compartir y, pues, llevarme, mi expectativa es a llevarme un conocimiento muy actualizado, ampliar ese conocimiento para compartirlo con las personas acá del ámbito rural de la alta montaña en estos municipios. Muchas gracias. Yo diría, Julián, muchas gracias también. Verónica, pero, adelante. ¿Y la veo aquí? ¿Está por ahí? ¿La Vero? Vero, no te escuchamos. Veo su micrófono abierto, pero no te escuchamos. Obteniendo problemas con el audio también, tal vez. A ver, no sé si me dejó un mensajito. Sí, en el chat dice que ella nos escucha bien. Vero, nosotros no te oímos. Sí, podemos hacer con un audio por WhatsApp también. Hasta eso podemos pasar a la siguiente. Bueno, Carolina Ramos, por favor. Hola, buenos días. Bueno, soy Carolina Ramos, soy bióloga. Trabajé en el doctorado con patrones altitudinales de diversidad de plantas y ortópteros. Y ahora estoy trabajando en el Instituto Geográfico Nacional. Soy de Argentina, en particular estoy en Buenos Aires, en la ciudad autónoma de Buenos Aires. También soy docente de la Universidad de Buenos Aires en materias de grado y de posgrado. Y, bueno, en particular, en el Instituto Geográfico estamos haciendo parte del grupo que está haciendo un informe para calcular el índice verde de montañas, que es uno de los objetivos de desarrollo sostenible de FAO. Y, bueno, mi participación viene por ese lado, digamos, por el lado institucional. Muchas gracias, Carolina. Pasemos, porfa, con Andrea Rodríguez. Sí, hola. Mucho gusto a todos y todas. Bueno, yo soy Andrea, tengo 25 años y soy ingeniera en desarrollo sostenible. Y actualmente soy consultora en Adaptación y Residencia al Cambio Climático. Bueno, además de ser consultora, soy cofundadora y coordinadora de la Fundación Cumbres Blancas. Es una sede. La fundación realmente nació en Colombia, pero nosotros, yo y otras personas, hicimos la sede en México. Y, bueno, nos enfocamos en esta fundación a la conservación de ecosistemas de montaña y turismo sostenible y monitoreo de los últimos glaciares mexicanos. Y también soy cofundadora del Comité Mexicano de la Asociación de Científicos Polares de Carrera Temprana. Y en esta fundación, es más como un grupo de trabajo, nos enfocamos a acercar las ciencias polares a los jóvenes mexicanos. Porque, pues, en México, tanto las, bueno, en general, en algunos países latinoamericanos y en México, las ciencias polares y temas también de montaña, pues, no son muy comunes, ¿no? Y dentro de esas ciencias polares que se acercan están temas de ecosistemas de alta montaña, ¿no?, mexicanos. Y, bueno, mi enfoque principal en mi carrera ha sido temas de gobernanza, temas de transversalización de la adaptación al cambio climático en políticas públicas en México, adaptación basada en ecosistemas, turismo sostenible, específicamente montaña, turismo sostenible, y manejo de residuos en zonas de alta montaña, específicamente residuos sanitarios. Y este proyecto, que es como en donde más me he visto involucrada en temas de montaña, es el manejo de residuos de áreas naturales protegidas de alta montaña, específicamente trabajado en un parque nacional que quizás no lo conocen, pero si les suena, se llama Ixtasigual Popocatépetl, y es uno de los parques más representativos en México, y es una reserva de la biosfera, y ahí nos hemos enfocado también como en crear esta sincronía entre las diferentes autoridades, tanto montañistas como las autoridades del parque, comunidades, para buscar un turismo más sostenible y un manejo adecuado de los residuos. Y, bueno, del curso espero poder, pues, fortalecer mis conocimientos en temas de adaptación al cambio climático, específicamente en regiones de montaña, y de turismo sostenible, y también crear, pues, estas conexiones, ¿no?, con todos, tanto los ponentes como los participantes, y que podamos, pues, tener una sinergia muy padre y compartir nuestras experiencias. A ver, Andrea, muchas gracias. Vamos ahora con Susana Rodríguez, por favor. Hola, hola, ¿se escucha? ¿Es cierto? Sí. Sí, sí, que... Ok, perfecto. Yo soy Susana Rodríguez Aranguren. Ahorita estoy en Caracas, pero mi residencia principal es en Mérida, Venezuela, donde están las montañas más altas de Venezuela. Soy ingeniero forestal, tengo un magíster en botánica, me gusta mucho el tema de emprender, soy guía de turismo, y practico el montañismo y la escalada. Y, bueno, digamos que, en los inicios de mi carrera como ingeniero forestal, me dediqué mucho a la academia, a investigaciones científicas y todo eso. Luego lo fui derivando a otra área, donde conseguí como esa palabra que me parecía clave en este curso, que es la palabra integridad, integración. Y fue en el área de turismo. Actualmente mi proyecto... Me dedico a muchos proyectos, participo en muchos proyectos y todos tienen que ver con montaña, pero el proyecto a nivel personal y a muchos otros niveles principales, una operadora turística en la que nos enfocamos a hacer viajes a la montaña, y que obviamente, pues, yo lo quiero enmarcar en principios sostenibles, y considero que, pues, este curso, este espacio, este tiempo que estamos dedicándole a este curso, va a ser muy útil para mí, tanto en conocimientos, herramientas, para aplicarlo a mis proyectos, principalmente a mi proyecto turístico, y, bueno, aunque no tengo influencia directa con cuestiones gubernamentales, legislativas, en lo particular, me ha tocado trabajar muchísimo con gente de campo, compartir con entes gubernamentales, parques nacionales, ministerios, ministros, etcétera, y, bueno, por ahí también hay una conexión interesante, que aunque no tenga la influencia directa, siempre puede servir muchísimo todo esto que aquí veamos. Bueno, con todas las expectativas altas, como las montañas, gracias. Muchas gracias. ¿Vero? Sí. Sí, tenemos ya el audio de Vero. No sé si quieres regresar ahí, para que la podamos ver en pantalla también. Aquí estoy. Buen día con todos y con todas. Soy Verónica Kitigüiña. Soy ecuatoriana, vivo en Quito, entonces para mí las montañas en realidad están en mi cotidiano. Todos los días estoy rodeada de montañas. Ahora tengo la suerte de estar coordinando un proyecto que también se ejecuta en áreas andinas, que tienen ecosistemas de montañas y por lo tanto me interesa mucho el curso. Justamente para ver posibilidades de réplica sobre experiencias que se tengan en Latinoamérica de trabajo en montañas. Este proyecto va a estar trabajando sobre todo en temas de conservación y de uso sostenible de la biodiversidad. Entonces es un proyecto que en realidad está pensado desde la conservación, pero para mejorar la calidad de vida de las personas. Un gusto participar en este espacio y muchas felicitaciones a los organizadores. La temática es muy relevante para estas zonas. Un abrazo desde Quito. Bueno, muchas gracias, Vero. Y ahora vamos, por favor, con David Rojas. David sí nos acompaña, pero también tiene problemas con su audio, así que voy a leer yo lo que nos ha compartido en el chat de WhatsApp. Dice, buenos días a todos. Soy David Rojas, licenciado en Ciencias del Ambiente. Trabajo en Gendarmería Nacional desde 1994 y en el Departamento de Ambiente, Patrimonio Cultural y Turismo desde el año 2001. Represento a Gendarmería en el Comité de Montaña y trabajamos mancomunadamente con las distintas agencias que integra el comité. Mi tarea específica es asesorar al personal que realiza distintos procedimientos en materia de fauna, flora y todo lo relacionado a la temática ambiental. Estoy en Buenos Aires, Argentina, y como expectativa de este curso es poder adquirir nuevos conocimientos para poder aplicarlos dentro de mi institución como para aportar al comité de montaña. Bueno, muy bien. Entonces, gracias, David, también por tu reseña. Maggi Rondón. Hola, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos. Hola, saludos a todos. Soy Maggi Rondón, regresada de geógrafo, regresada de la Universidad de los Andes de Mérida, Venezuela. Actualmente me encuentro en la ciudad de Caracas, laborando en el Ministerio del Poder Popular para el Ecosocialismo. Soy la directora de adaptación al camino climático. Un gran reto que estamos iniciando o haciendo muchas cosas para poder apuntar hacia políticas y hacia el fortalecimiento de herramientas nacionales en el área de adaptación. Como dije, soy geógrafo y mi trabajo de grado estuvo sumamente relacionado con comunidades ubicadas en estos ecosistemas en Mérida, Venezuela. Es decir, tengo, aparte de un gran interés profesional, laboral, tengo un interés personal por seguir generando conocimientos y expectativas en este curso relacionado por estos ecosistemas donde las comunidades nativas, los pueblos nativos son de especial interés. Creo que va a fortalecer mucho, no solamente en mi ámbito laboral, sino también en mi ámbito personal y profesional. Nuestra dirección de adaptación al cambio climático también es parte del Comité Venezolano de Montaña. Adicional, somos miembros del punto focal de adaptación al cambio climático. Así que, bueno, aprovecho de saludar a compañeros que tengo también acá en este momento. Agradecer a Condesan por esta iniciativa y por permitirnos participar en este curso importante de formación. Saludos a todos. Gracias, Maggi. Muy bien. Avancemos, por favor, con Iván Ruiz. No creo que está aquí. No. A ver. Carlos Saavedra, por favor. Buenas tardes a todos. Un gusto poder escucharlos y ver a un grupo tan diverso de investigadores, de profesionales de los diferentes países de la región andina en Latinoamérica. Mi nombre es Carlos Saavedra. Trabajo en la cooperación alemana, GIZ, en un proyecto que aborda el tema de la gestión integral de los recursos hídricos y la seguridad hídrica. De hecho, de manera conjunta con una colega que es parte del curso, Paola Padilla, con quien se coordinan todos los temas referidos a impulsar la política del Plan Plurinacional de Recursos Hídricos. Soy de formación ingeniero agrícola y, bueno, tengo bastante interés en todo lo que son los sistemas ambientales y, por ende, en este nexo entre lo que es el agua, los suelos y la gestión de la biodiversidad. Entonces, creo que elementos centrales muy importantes de todas las intervenciones que hacemos, ya sea con ámbito de recursos hídricos, de restauración de ecosistemas y muchos otros, en los cuales uno de los principales desafíos es poder identificar los efectos y los impactos que las intervenciones provocan o más bien generan y, a partir de ellos, ver en qué medida con estos aportes podemos contribuir efectivamente a la adaptación y mitigación al cambio climático. Entonces, ahí creo que hay varios nexos en los cuales este grupo de investigadores es que la misma plataforma y promo ha venido impulsando desde hace mucho tiempo y así que es grato volver a poder ser parte de este grupo de trabajo. Gracias y estamos en contacto a través de las redes. Gracias, Carlos. Vamos con Luisa Trujillo, por favor. Buenos días con todos. Les saludo desde Quito, Ecuador. Bueno, yo soy bióloga de profesión, pero la mayor parte de mi carrera he trabajado en agroforestería y el manejo integrado del paisaje vinculada más con comunidades tanto altoandinas como de la Amazonía del Ecuador. Actualmente trabajo para el programa de estudios latinoamericanos y del Caribe de la Universidad de Cornell, coordinando las pasantías de estudiantes de pregrado y posgrado aquí en Ecuador. Entonces, la vinculación básicamente con áreas de montaña, con ONGs, municipios, universidades que trabajan en áreas de montaña y también en la parte amazónica. El interés, básicamente, bueno, me interesa todo lo del curso, pero básicamente es tal vez formar realianzas y ver cómo llevo esta experiencia y todo lo aprendido científicamente a las comunidades. Cómo llego a las comunidades con un lenguaje sencillo para explicar todo lo que yo aprendo aquí. Entonces, ese es un poquito como el reto y otra cosa que me interesa mucho es cómo se liga la producción sostenible y la conservación de la biodiversidad cuando tú trabajas con las comunidades. Bueno, también muchas gracias a Condesan por la oportunidad de participar en el curso y tengo muchas expectativas y espero que al final del curso logremos formar una alianza o por qué no, como el IPROMO Juvenil, nosotros también logremos un grupo sólido que pueda continuar cooperando entre todos. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. ¿Se escucha? Sí. Buenas tardes a todos y todas. Mi nombre es Sebastián Vidal. Soy un ingeniero en conservación de recursos naturales del sur de Chile, pero ya hace casi seis años me encuentro viviendo en el norte de Chile, específicamente en Putre, donde me encuentro ahora a 3.500 metros sobre el nivel del mar. Acá hace aproximadamente seis años fundé una fundación, valga la redundancia, en la cual nos dedicamos a la conservación socioambiental de los ecosistemas altoandinos con énfasis en el trabajo con base comunitaria. En específico, bajo tres programas que son para la creación de áreas subestes protegidas privadas de gestión de las comunidades aymara, programa de conservación de especies en peligro de extinción y educación ambiental, que actualmente igual nos encontramos trabajando con los niños acá de Putre y de altiplano, que queda cada vez menos gente. Además, en paralelo, coordino para la Corporación Nacional Forestal, que es la que está a cargo de los parques nacionales en Chile, un programa de conservación y recuperación de humedales altoandinos bajo técnicas ancestrales de las comunidades aymaras y de recuperación de bosques de polilepis, más que nada tarapacana y rugulosa en altura. Espero del curso poder quizás mejorar algunas de las herramientas con las que estamos trabajando actualmente, sobre todo en la adaptación basada a los ecosistemas, algunas herramientas de conservación con base comunitaria, gestión preel para la conservación. Y bueno, eso a grandes rasgos, le agradezco la oportunidad y espero poder todos estos conocimientos que absorba también aterrizar en el territorio para el trabajo que hacemos con las comunidades. Eso, muchas gracias. Jova, no te estamos oyendo, por si acaso. ¿Ahora sí? Sí, ahí sí. Bueno, gracias Sebastián. Pasemos entonces con Edwin Villaruel, por favor. Sí, está por aquí. No parece que está aquí. Por aquí. Vale. Entonces, Abdias Villoslada, por favor. Él sí está. Sí. Hola, ¿se me escucha? Hola, sí. Muchas gracias. Muy buen día, juntadas y todas. Muchas gracias por permitirme participar en este curso. Mi nombre es Abdias Villoslada. De profesión, soy licenciado en Ciencias de la Comunicación. Ya vengo trabajando más de 10 años en áreas naturales protegidas. Actualmente me desempeño como jefe de la Reserva Paisajística Noria Hoyos Cochas, un área natural protegida que está a cargo del Servicio Nacional de Áreas Protegidas por el Estado en Perú. Y que es un órgano escrito técnico al Ministerio del Ambiente. La Reserva Paisajística Noria Hoyos Cochas es un territorio bastante interesante. Se encuentra ubicado en la zona alto andino de la zona centro del país, comparte dos regiones, la región Junín y la región Lima. Me parece importante todo lo que he ido escuchando en la mañana y la presentación de todos los que vamos a participar en el curso, sobre todo esto que representan los socios ecosistemas. Me es muy familiar porque en el área natural donde me desenvuelvo, se maneja una dinámica del manejo del territorio basado sobre las prácticas y los conocimientos ancestrales para generar adaptación y resiliencia en las comunidades campesinas asentadas. Es un área natural protegida que tiene población, tiene comunidades campesinas que hacen uso del territorio y también hay centros urbanos. El día de hoy estamos trabajando con mecanismos de participación ciudadana, también estamos trabajando con mecanismos de sostenibilidad financiera, como los mecanismos de retribución por servicios ecosistémicos. Es decir, que el valle le está dando importancia a la parte alta con aportes por el consumo de agua potable para desarrollar acciones de conservación y restauración. No dejando de lado, por supuesto, la participación activa de la comunidad, de la población, es en su conjunto. Mucha expectativa con respecto al curso, porque lo que queremos y visionamos mucho también en el territorio es integrar los ecosistemas en la planificación del desarrollo del territorio, en aquellos instrumentos de gestión de las comunidades, en los instrumentos de gestión de los municipios locales y por qué no de los gobiernos regionales, ¿no? Que todos estos conceptos de acciones de conservación, los ecosistémicos, la planificación del territorio sean insertados en la planificación de estos espacios a través de los diferentes mecanismos, ¿no? Y bueno, muchas gracias y estamos integrándonos al curso durante los 10 días. Muchas gracias, buenos días. Petra, por favor. Petra, o Alem. Hola, buenos días a todos. Un gusto conocer los compañeros y compañeras de curso. Para mi presentación, primero quería comentarles que mi motivación personal de trabajar en las montañas es que siento un amor profundo por ellas. Yo creo que las experiencias más sublimes que yo he tenido en mi vida han sido en ambientes de montaña. No sé si será la falta de oxígeno, pero la verdad que hay una conexión muy profunda con la montaña. Mis actividades recreativas son escalada y montañismo desde que estoy en la universidad. Sin embargo, laboralmente no llegué a las montañas sino hasta hace 5 o 6 años atrás, a través del proyecto GEF Montaña. Cuando me ofrecieron este trabajo, la verdad que yo no imaginaba el desafío que me iba a tocar, pero me sucedió ser coordinadora de biodiversidad en servicios ecosistémicos y en este contexto diseñar un sistema de monitoreo de la diversidad biológica y los principales servicios que entrega la cordillera Los Andes en la región metropolitana. Y ahí ustedes me ven camino hacia una de las cimas, Gloria, y es significativa esta fotografía porque Gloria me llevó a mi nuevo rol profesional, un nuevo desafío profesional en la Universidad del Desarrollo donde fui invitada justamente en el marco de darle continuidad a este monitoreo de Floralto Andina por la Universidad del Desarrollo a crear una línea de investigación de montaña y alta montaña. Entonces, en mi vida a mí me sucedió un poco hacer las cosas al revés. Yo primero trabajé en la gestión pública y ahora estoy entrando a la academia. Y creo que este viaje es interesante porque aquí voy ahora a las expectativas de este curso, ¿no? Primero me tocó tomar contacto con las necesidades de gestión del país, de Chile. A mí me llama un poco la atención en las presentaciones previas que se dio, es que en todos estos macroacuerdos internacionales, latinoamericanos, si bien Chile está presente, pero finalmente los mapas como país en el cual se hagan acciones concretas en el marco de estas redes, está un poco ausente. De hecho, nosotros a través del Guiaf Montaña instalamos el primer sitio Gloria en Chile. No somos muy activos en estas redes transandinas de monitoreo y de colaboración, ¿no? En torno a proteger y a generar estrategias sostenibles del uso del espacio de la cordillera. Entonces, mi principal motivación es, bueno, por uno, actualizarme en todo lo que es conocimiento en torno a teoría, marco teórico, ecosistemas de montaña, socio-ecosistémico, todas las problemáticas que se han levantado a lo largo de la cordillera de los Andes. Pero también generar redes. Y muy buena noticia saber que hay dos coterráneos más, dos o tres chilenos más, para fortalecer también la presencia de Chile en todo este quehacer de la cordillera de los Andes, porque no es menor la superficie que la cordillera de los Andes tiene en nuestro país. Entonces, mi principal motivación es generar aquí redes, identificar instrumentos y espacios para justamente dar continuidad a todo el trabajo que se inició en el Guiaf Montaña, ¿no? Y unir, ¿no? Todo lo que es, tengo todavía muchas relaciones y vinculaciones con el Ministerio del Medio Ambiente, desde donde trabajamos este proyecto Guiaf Montaña, acercar un poco la administración pública. Ahora también estamos en esta transición de la creación del servicio biodiversidad y áreas protegidas, de darle más presencia a las montañas y a todo lo que es gestión en torno a las montañas en esta institucionalidad de Chile. Y ahora sí, desde el ámbito de la ciencia y de la academia, ya no desde dentro de ella. Quizás eso me da un espacio distinto para fortalecer ese aspecto en Chile. Por eso. Muchas gracias, Petra. Creo que con eso terminamos. Se han ido conectando algunas personas más. No sé si alguien faltó de presentarse, que no están aquí en la presentación y que quiera compartirnos, por favor, su experiencia. Jimmy. Ajá. Y Díaz, por favor, empecemos contigo. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Jimmy Díaz. Te saludo desde Mérida, Venezuela. Mérida es una ciudad y el estado, la provincia, está conformada por dos cordilleras. La cordillera de la sierra y la cordillera de la culata. En medio de estas dos cadenas montañosas se da toda una actividad económica basada en agricultura. Desde muy tempranada, pues un gran respeto y amor por la montaña, tal vez este amor y respeto por la montaña, me llevó a la formación académica como ingeniero forestal, con una maestría en manejo de bosque. La principal actividad económica, como les comentaba, es la agricultura, pero una agricultura altamente dependiente de los agrotóxicos, que ha generado múltiples consecuencias. Entre esas, la pérdida de la biodiversidad, la pérdida de suelo. Escuchando a todos y cada uno de los compañeros, tenemos problemas en común y este espacio lo consideramos necesario para encontrarnos en esa construcción del saber y comenzar nosotros a tejer esa malla necesaria que nos encuentra. Entonces, pues, tomamos parte de un colectivo campesino que se llama Mano a Mano Intercambio Agroecológico, que permite eso, precisamente, ese intercambio de saber, esa construcción del saber, para nosotros comenzar a generar alimentos sanos, limpios y alto valor biológico con esos criterios de sustentabilidad. Al momento tenemos nosotros, estamos participando en un proyecto que se llama Manejo Sustentable del Paisaje Andino, precisamente, cómo nosotros orientamos a todas estas comunidades andinas, campesinas, para continuar con la producción de alimentos, con ese enfoque sustentable. Por acá la orden y, de verdad, que hay muchas expectativas. Lo que hemos escuchado hoy en la mañana, de verdad que nos identificamos mucho con estas presentaciones y, este, estamos acá para continuar aprendiendo y útiles para la conservación de la diversidad. Gracias. Muchas gracias, Jimmy. Perfecto. Ahora damos la palabra a Wendy González, por favor. Hola, buenas tardes a todos. Mi nombre es Wendy González, yo soy bióloga, soy venezolana, vivo en el Estado de Mérida. Actualmente pertenezco al Ministerio de Acuicultura y Pesca en el área de investigación, en el Centro de Investigación Pesquera y Acuícola. Soy directora del Estado de Mérida. También pertenezco al proyecto El Último Glacier de Venezuela en el área de microbiología. Para mí es sumamente importante este curso y tengo muchísimas expectativas con respecto a esto porque en mis dos trabajos me funciona muchísimo. En el área de microbiología, yo estoy trabajando con levaduras asociadas al glaciar. al glaciar Humboldt. Y bueno, como lo decía el compañero Jimmy, en Mérida la mayor actividad es agrícola y el uso de agroquímicos es bastante grave y es importante conocer y saber y mejorar las políticas de conservación de la alta montaña. Y además, en mi otro trabajo, yo en el Ministerio de Pesca y Acuicultura, trabajo en Mérida con la cría y producción de trucha. La trucha es una especie que necesita un ambiente muy controlado y el agua debe ser de excelente calidad, cosa que es sumamente importante conservar la estabilidad de las montañas porque el agua que proviene para el sustento y la producción de trucha viene directamente del glaciar. Y es importante que el paisaje montañoso se conserve para poder preservar esta especie. Entonces, bueno, mis expectativas son altísimas con respecto a este curso. Estoy súper agradecida de estar aquí y de conocer un grupo tan diverso como todos ustedes. Gracias. Gracias, Wendy. Ahora le damos la palabra a Yusbelis, por favor. Yusbelis Belisario. Yusbelis, ¿nos escuchas y funciona tu micro? No, no aparece. No, no está funcionando. Bueno, si te parece lo que hemos estado haciendo cuando hay estos problemas, es que puedes mandar por el chat o un audio a Saskia. para que ella lo pueda reproducir. Mientras tanto, por favor, Lara Fasolari. Hola a todos. ¿Se me escucha? Sí. Bueno, muy buenas tardes para mí. Buenos días para la mayoría de los aquí participantes de nuestra América. Mi nombre es Lara Fasolari. Trabajo para la Cancillería Argentina, específicamente en la Dirección de Asuntos Ambientales. Y entre otros temas, trabajo con montañas. De manera que este curso es una oportunidad enorme para aprender, para aprender, para conocer, para conocer también a las personas que trabajan todos los días en nuestros Andes, desde distintos lugares y desde distintos roles, en proteger, conservar, y sobre todo disfrutar también de nuestros Andes. Así que enormemente agradecida de esta participación, de esta oportunidad, y espero que sean 10 días de un grandísimo aprendizaje, y que no culminen estos 10 días, sino que podamos seguir trabajando y compartiendo y enriqueciéndonos este menú futuro. Así que muchísimas gracias. A ver, Lara, muchísimas gracias. Veo que Yuzbelis nos envió su reseña por el chat, entonces voy a leer. Mi nombre es Yuzbelis Belisario, desde Caracas, Venezuela. Soy licenciada en Gestión Ambiental y con maestría en Educación Ambiental. Tengo 15 años trabajando en el Ministerio del Poder Popular para el Ecosocialismo. He tenido varias responsabilidades actualmente. Soy la directora general encargada de monitoreo del cambio climático. Con muchas perspectivas busco seguir fortaleciendo mis conocimientos y es de gran importancia la integración de las políticas de montaña en cambio climático. Bueno, mucho gusto entonces, Yuzbelis. Y creo que nos queda una persona más. Vanessa Vargas, por favor, si te puedes presentar también. Bueno, muy buenos días o buenas tardes para todos y todas. Soy Vanessa Vargas, soy bióloga peruana. Bueno, a diferencia de la gran mayoría que he estado escuchando, no tengo experiencia básicamente en montañas. Me he especializado en Amazonía, pero precisamente por eso estoy en este curso, porque mi nueva posición ahora como gerente de proyectos en TNC en Perú. Hemos enfocado los últimos años en trabajar en la Amazonía y ahora estamos armando un nuevo portafolio, enfocándonos y entrando a un nuevo ámbito en temas de montañas y toda la región amazónica, andina, andina y amazonica en Perú. Por lo tanto, ese es uno de los enfoques y razones por los cuales estoy aquí. Creo que vengo a aprender muchísimo de cada uno de ustedes, de los diferentes roles y posiciones que nos encontramos a nivel de Latinoamérica. Y bueno, espero aprender muchísimo y también espero crear nuevas alianzas, poder apoyarnos entre todos y sacar nuevas, sacar y continuar todos los esfuerzos que se están realizando hasta ahora. Bueno, muchísimas gracias y estoy atenta a cualquier cosa. Gracias. Gracias, Vanessa. Solo por cerciorar, ¿no hay alguien más que no se haya presentado que todavía le falte? Creo que estamos todas... Creo que hemos visto la enorme diversidad de experiencias que tenemos en este curso, así que nos depara un curso muy fructífero como ya lo preveíamos. Y también vemos varias coincidencias, ¿no? Respecto a las expectativas. Se ha mencionado mucho el tema de cómo articular, finalmente, articular actores, articular sectores, articular la academia con la parte pública, con cómo integrar a las comunidades. Creo que eso ha salido muchísimo. Cómo ir, digamos, poniendo en práctica de manera más efectiva el tema de las redes. En fin, hay un montón de expectativas en cuanto también a herramientas y yo creo que esto justamente es uno de los objetivos de este curso, poder brindarles estas herramientas para que enriquezcan sus experiencias, ¿no? Y bueno, solamente recomendar mucha participación porque en esa medida, en los espacios participativos, digamos que todos puedan participar activamente y justamente enriquecer, ¿no? Los debates. Ya también está, digamos, en las manos de todas y todos que podamos ir haciendo ese tejido y esa red y que de este grupo se pueda, digamos, continuar a largo plazo con una plataforma, con un espacio, digamos, más al mediano y largo plazo, ¿no? Así que, bueno, gracias a todas y a todos y le devuelvo la palabra a Sass para continuar. Muchísimas gracias, Jova, por moderar también este espacio. Jova nos estará acompañando también en otros momentos del curso, así que estaremos viéndola también en los próximos días. Y sí, gracias por esas expectativas. Esperamos poder cumplirlas todas, si es posible. Y bueno, también decirles que sí tenemos expectativa de que este grupo sea participativo y siga en redes, siga conectado más allá de estos 10 días. Tenemos, por ejemplo, conexión con todavía algunos participantes del IPROMO 2021. Entonces, realmente sí es posible mantener comunicación, conexiones, incluso trabajo conjunto en el mediano plazo. Y bueno, vamos al siguiente punto de nuestra agenda, que es en realidad el último. Vamos a cerrar con broche de oro este día y vamos a entrar ya en materia propia del curso. Entonces, quiero presentarles a nuestro expositor a continuación. Él es Robert Hofstede. Robert es formado como ecólogo tropical. Su instrucción académica incluye muchos aspectos de la agronomía, la silvicultura y la geografía. Es experto en gestión de áreas protegidas, desarrollo rural, elaboración de políticas medioambientales, gestión forestal sostenible y ecología del paisaje. Es también un experimentado gestor de proyectos sobre medioambiente y desarrollo sostenible. En los últimos años se ha dedicado a asesorar de manera independiente a agencias internacionales en las áreas de desarrollo sostenible, conservación de la naturaleza y cambio climático. Es particularmente reconocido por sus conocimientos en ecología y gestión del páramo. Bienvenido Robert, es un gusto para nosotros tenerte aquí. Te dejo la pantalla, estás como con anfitrión para que puedas compartir y estaré tomando el tiempo para poder garantizar un espacio también de preguntas y respuestas hacia el final de tu presentación. Muchísimas gracias Saskia y un gusto estar en este curso con todos ustedes. Veo algunos nombres muy conocidos, un abrazo para ustedes, algunos nombres con que hemos trabajado antes, inclusive algunas personas con que tuve contacto muy reciente. Chévere, que es la primera vez que interactuamos aquí con Julián, por ejemplo, y otras personas que no he conocido, pero hasta ahora tengo el gusto de conocerles. Así que muy lindo este grupo. Alcancé a escuchar las últimas presentaciones y veo que es bien diverso, bien interesante. Bueno, no sé si yo soy el broche de oro, pero por lo menos trataré de divertirse en esta última hora del día de su curso con unos aspectos generales de la relación de ecosistemas con la sostenibilidad, digamos, socioeconómica, con algunos aspectos de economía política, algunos aspectos de conservación y todo esto, que espero que da un marco general, un poquito de las cosas que ustedes van a ver en ese curso. Saskia ya me introdujo, entonces no hay necesidad de que me presento. Yo soy Robert Hofstede, por favor, después doy esta charla. Si durante el curso tienen más preguntas y todo, no duden en comunicarse conmigo. Yo pretendo ser bastante accesible, entonces siempre me pueden poner un email y trataré de comunicarme con ustedes. Ahora me toca tratar de compartir pantalla. ¿Qué? ¿Me confirman? Ya, listo. Entonces, la charla como estoy dando es el rol de los ecosistemas de montaña en la sostenibilidad regional, regional entendido como andino, ¿no? Los países andinos, que son el rol de los ecosistemas andinos en la sostenibilidad de nuestros países, donde estamos. Y me doy cuenta que estamos con un grupo muy grande desde Argentina a Venezuela, pero los Andes son grandes y todos dependemos de esto un poco. Realmente, yo toda la vida me he dedicado a esta interacción. Me he trabajado principalmente en los páramos, pero también en muchos otros ecosistemas andinos con mis diferentes trabajos que he tenido. Y he tenido mucho la suerte de conocer, de interactuar, de vivir y de escuchar a las comunidades que viven allá dentro de los ecosistemas. Y esto desde chiquito me ha como creado una cierta visión del manejo ecosistémico y de las personas, cómo interactúan con el ecosistema, cómo reaccionan al ecosistema y también cómo está la relación y el beneficio de los ecosistemas a las poblaciones. Pero también entender los desafíos a diferentes escalas, en diferentes escalas, temporalidades, diferentes grupos de interés, etcétera, etcétera. Entonces, de esto les doy la pequeña introducción en este, espero que sea 45 minutos para que nos deje, 40 minutos para que nos deje tiempo para preguntas ahora. La ecología en términos muy sencillos, o sea, así como los biólogos lo aprendimos en la universidad clásica, es que la ecología realmente es una interacción entre aspectos bióticos, como la vegetación, flora, fauna, etcétera, el clima y el suelo, los factores abióticos, y lo que conecta de alguna forma específicamente en los ecosistemas andinos es el agua. Todo eso depende alrededor del agua y todo eso influye, etcétera. Es una visión muy sencilla de los ecosistemas andinos, pero no es tanto así, porque se vuelve mucho más interesante si estamos viendo cómo este ecosistema, este paisaje, esta interacción entre vegetación, agua, clima y suelo, influye con la sociedad, o en realidad cómo hay una interacción entre la ecología, el ecosistema y la sociedad andina a diferentes escalas. Las comunidades, pero también las ciudades, industrias, inclusive personas que nunca han visto un ecosistema natural, dependen de ellos. Y esto es la clave de la sostenibilidad. O sea, cómo podemos que esta interacción es mutuamente beneficioso y no mutuamente negativo. Esto es la clave de la sostenibilidad. Entonces, en realidad, si hablamos del rol de los ecosistemas andinos para la sostenibilidad de la región, este es... Entonces, ¿ya puedo terminar mi charla? No, hacemos un poco más de detalle, porque eso es como el concepto como muy sencilla, pero la realidad es mucho más compleja y quiero demostrar algo de esto. Este famoso figura enredada, no sé si ustedes lo han visto seguramente algunos en muchos casos, es el concepto de evaluación de milenio de los ecosistemas que presentó más o menos cómo nosotros, como sociedad, estamos dependiendo de los ecosistemas. Entonces, la base del bienestar humano, y perdón que lo presento esto en inglés, pero creo que se entiende la idea, como la base del bienestar humano, o sea, la seguridad, los materiales para la vida, la salud y las buenas relaciones sociales que en conjunto determinan la libertad de acción y de selección, como dependen diferentes servicios ecosistémicos, culturales, regulatorios, de ofre... ¿cómo se llama eso en inglés? Los que proveen productos como agua, comida, fibras, etc. Y cómo los ecosistemas de soporte soportan al resto e interactúan con los... dan la base para la sociedad humana. Eso es en términos generales y mucho más complejo que mi figura anterior, cómo está la relación entre ecosistemas, también las andinas, o especialmente las andinas, con la sociedad. Y esto está en el tema de que cuando hay una falta de sostenibilidad ecosistémica, hay una falta de sostenibilidad socioeconómica. Eso es prácticamente el mensaje clave de la evaluación de ecosistemas del milenio. Falta de sostenibilidad ecosistémica es una falta de sostenibilidad económica. La realidad es mucho más compleja que esté como idea unidireccional de los ecosistemas en esto. Perdón, no lo he incluido esto, porque en realidad estos no son unidireccionales, porque nuestro accionar también influye los ecosistemas. Eso vamos a ver en las próximas diapositivas. Cuando vemos lo que dijimos ahora, cuando hay una falta de sostenibilidad ecosistémica, hay una falta de sostenibilidad socioeconómica. Entonces, un poquito en términos muy sencillos, ¿qué son los desafíos para la sostenibilidad ecosistémica? Y solamente también lo presento como unidireccional. Más o menos así con estas lógicas, que la mala planificación, deficiente control, falta de oportunidades y capacidades para la sociedad causan un avance en el límite agrícola y el mal uso de la tierra, que resultan en la deforestación, degradación y erosión. Aquí, en colores negro, rojo, azul, ven cómo están las causas subyacentes, el efecto indirecto y el resultado y el efecto final en el ecosistema. Cojo solamente tres. Agricultura, el próximo es proyectos de desarrollo, cómo las políticas económicas y sociales promuevan proyectos de desarrollo, que pueden ser minería, pueden ser energética, pueden ser infraestructura, que a su vez resultan en degradación, contaminación y nuevas invasiones. Nuevas invasiones, ya se pueden decir, o sea, de pronto la minería o una carretera solamente afecta relativamente pequeña área, pero inmediatamente por la carretera que se abren, las oportunidades económicas que se dan, se dan nuevas invasiones que pueden, y ya voy a conectar un poco las diferentes líneas, las nuevas invasiones pueden causar un avance agrícola, nuevos usos de la tierra que no están controlados, que causan otra vez en deforestación, degradación, etcétera, etcétera. Entonces, no todo es tan unidireccional, está conectado. Pero es nomás para dar un ejemplo de cómo estamos viendo la sostenibilidad ecosistémica y qué son los desafíos. Un tercer grande es el cambio climático. El cambio climático, sabemos todas las causas relacionadas con las emisiones de gases de efecto invernadero, causa mayores temperaturas y variación en precipitaciones, que resulta en desglaciación, cambios a la vegetación, fauna, suelo y agua, así como en desafíos para la agricultura, porque está menos predecible y es más difícil de responder en esto. Entonces, ya se ven cómo este sistema está afectando en una forma y unos ejemplos de cómo los causas subyacentes tienen sus resultados y sus efectos directos en el ecosistema. Vemos el próximo, que serían entonces los desafíos, la sostenibilidad socio-ecosistema, que empieza con los desafíos de la sostenibilidad ecosistémica. De la sostenibilidad socio-ecosistema, la degradación de ecosistemas de montaña, que vimos que puede ser originado por mala planificación, avance de sistemas agrícolas o en la frontera agrícola, un mal uso de la tierra, causa una peor calidad de servicios ecosistémicos, agua, suelo, paisaje, etcétera. O sea, una peor cantidad y calidad, tengo que decir. Y eso resulta en menor producción para los agricultores, menos oportunidades económicas, inclusive, por ejemplo, la integración de ecosistemas da menos oportunidades económicas asociadas al turismo, por ejemplo, mayor riesgo de desastres y migración, porque hemos visto los menos oportunidades causan una migración hacia otras partes del país u otras partes del mundo. Entonces, ahí está como un ejemplo de cómo la sostenibilidad socio-económica está afectada por la degradación de ecosistemas. Otro es que los proyectos de desarrollo, que vimos antes, cómo está la sostenibilidad ecosistémica, están asociados a inversiones grandes y procesos de política económica que resultan en oportunidades y exclusiones, tensiones sociales y cambios culturales. No hay que negar que estas cosas de la minería y de los proyectos energéticos también dan oportunidades de trabajo para mucha gente, oportunidades para el país, y por eso también gente aprovecha de esto, pero también da exclusiones de personas que no están directamente controladas y causan tensiones sociales y finalmente cambios culturales que hemos visto en muchas áreas y algunos que están en Perú pueden hablar de esto ya desde mucho tiempo como las poblaciones de la montaña que antes tenían su agricultura familiar con la minería se convierten en un ecosistema, en una sociedad económica y ya no cultivan y tienen que comprar y importar todos a su área o en la Amazonía, lo hemos visto mucho con que la gente ya deja de pescar y compra pollo, entonces es como completamente diferente. Y el cambio climático que causa inseguridad para la agricultura, plagas y enfermedades, como hemos visto, eso resulta en pérdida de producción y la necesidad de adaptación a los nuevos cambios. Entonces, ahí vemos en unos ejemplos cómo está esto lo que mostré antes de que la falta de sostenibilidad ecosistémica afecta la falta de sostenibilidad socioeconómica. Todavía estamos viendo esto en estas tres positivas muy unidireccional. La realidad es que la cosa está mucho más compleja. Las políticas económicas, ecológicas influyen al ecosistema como vemos por ejemplo en la falta de control sobre las invasiones o el hecho de sí o no instalar áreas protegidas o de hacer inversiones en carreteras o en minería. Eso afecta los servicios ecosistémicos y eso afecta la sociedad que afecta directamente al ecosistema y la sociedad que tiene su economía que otra vez afecta a las políticas. En realidad la sociedad también puede influir directamente a las políticas y prácticamente podemos hacer todas las flechas también bidireccional. Eso solamente para decir que el mundo es mucho más compleja que solamente este pensar unidireccional la relación del ecosistema con la sociedad. Y todo esto pasa a diferente escala espacial y temporal. El mismo evaluación de ecosistemas del milenio lo ha tratado de visualizarlo y así donde los servicios ecosistémicos sostienen el bienestar humano como hemos visto en la primera diapositiva de la evaluación del milenio y esto es la sociedad mismo hace los de los los drivers los factores indirectos de cambio por demografía por economía por política por ciencia etcétera que afectan los que causan los cambios directos de cambio como vimos también en los diapositivos anteriores como un solo la tierra introducción de especies fertilizantes cambio climático etcétera que afectan los ecosistemas los ecosistemas los servicios ecosistémicos pero hay un montón de interacciones como lo vi en ese dibujo sencillo como lo mostré en ese dibujo sencillo en la charla en la diapositiva anterior donde hay posibilidades de poner estrategias intervenciones para manejar esas interacciones pero hay que considerar que eso pasa a diferente escala local regional global y a término corto y término medio término largo entonces todo esto forma el gran socio ecosistema en nuestro caso andino donde estamos con nuestro sociedad con nuestras ecologías y los cambios que inevitablemente están todo el tiempo pasando y cómo hay que manejarlo para entender y para poder manejar esta sostenibilidad ecosistémica y socioeconómica que están completamente relacionados bueno ahí hasta aquí la parte teórica vamos un poquito a la práctica cómo esto ha funcionado en por ejemplo aquí en el norte del ecuador en las dinámicas del sistema papa y leche en carche vamos a ver un poco cómo un par de ejemplos de cómo la historia las políticas las sectores ecológicas y sociales han afectado han creado el paisaje actual y cómo están positivos o negativamente influyendo a la sociedad y qué tanto dependemos de esos ecosistemas y qué tanto ha cambiado por estos factores mucho de esto es un trabajo que recién publicamos en un libro sobre páramos donde creo que Saskia ya envió el link a todo el mundo creo que ahora hay un poquito un problema con bajar el libro pero eso tiene que ver con la editorial pero si no me mandan a mí yo les mando todo el libro integral por internet porque está libre acceso el libro y varios de ustedes a propósito son coautores en esto algunos listo entonces este de la agricultura es sacado de un capítulo que dirigió Steven Sherwood pero con varios coautores en el libro lo pueden encontrar qué es lo interesante del sistema papaleche en Carchi Carchi entonces en la zona alta de los Andes en la zona Carchi es una provincia en el norte del Ecuador que es de bastante humedad bastante suelos profundos tiene áreas más o menos la área productiva va de 3.000 a 4.000 metros bastante alto en algunos valles allá también más subtropicales pero la parte fría de mucho páramo bosque andino etcétera esto tradicionalmente ha sido una zona de agricultura familiar y bastante manejo forestal los bosques fueron aprovechados para hacer carbón para prácticamente toda la sierra y se creó un sistema de cultivos principalmente de tubérculos barrios papas pero también machuas ocras granos como habas trigo y hortalizas para el mercado local eso fue como hasta los años 60 la situación desde hace muchos años porque hay una cultura tradicional en esa zona también muy presente causó no vamos a decir que esto fue sostenible porque realmente se volaron la mayoría de los bosques y no sabemos el cultivo era de pequeña escala con mucha diversidad pero no sabemos qué tan sostenible era pero por lo menos era proviendo a la escala local al mercado local en los años 70 cuando había un gran crecimiento económico y demográfico del Ecuador empezó una enorme demanda por papas prácticamente fue bastante usado en ese tiempo cuando la papa se convirtió en el camino popular entonces la zona que ya estaba deforestada fue utilizada por el cultivo de papas sin embargo como ya se convirtió como un comodity a nivel nacional conectado al mercado colombiano donde se llamaba ya mucho papa el gobierno lo manejó con un cierto control de precios para que había un precio mínimo y había una banda de precios que dejó la fluctuación sobre las papas entonces lo que era agricultura familiar se convirtió en una agricultura para el mercado nacional con un buen ingreso y se fue mucho la zona deforestada se fue cambiando el ecosistema bueno por características ecológicas y ahí viene la parte del ecosistema estas zonas por suelos profundos tiene bueno no voy a dar una clase de edafología pero créanme que estos son de suelos de manejo frágil que no puedes estar cultivando todos los años papa además cuando lo haga sale una fuerte cantidad de fósforo que es bueno para uno o dos cultivos y después se baja la fertilidad del suelo cuando se va progresando y hay problemas de lancha de una plaga una enfermedad que por lo cual siempre hay que rotar la papa entonces por eso había un intercambio con leche porque después de un cultivo de papa se siembra pasto que todavía aprovecha del boom de fertilización durante la papa entonces hay buen pasto y se creó también un sistema de lecheros en esta misma provincia y se creó el sistema papa leche y prácticamente la provincia se convirtió en un proveedor de tubérculos y de leche y quesos para todo el norte del Ecuador después empezó en los 90's un cambio en política que dejaron una liberación de precios con esto empezó una enorme fluctuación de precios a veces hasta 500% y todavía hasta el día de hoy funciona así a veces te ofrecen aquí en Quito en la calle un bulto 60 kilos de papas a 10 dólares o precio de nada y dos meses después está a 80 o sea la fluctuación del mercado era muy grande por esto se convirtió en un cultivo de alto riesgo necesitaba de pronto tenías dos o tres años con malos precios pero cuando te coge una cosecha con buen precio te conviertes en millonario pero también esto fue respondido por los campesinos en mayor inversión más inversión en agroquímicos más inversión en fertilizantes como para reducir el riesgo y no dejar todo a la deriva del mercado o del clima etcétera y por eso el sistema papaleche se convirtió casi industrial con muchos extendientes sociales y ecológicas porque contaminación de pesticidas es enorme problemas de salud hay todo un proyecto que demostró que tanto ha sido el efecto de salud de las pesticidas fuertes en la zona de la papa por ejemplo con el cambio climático se puede cultivar la papa a mayor altitud entonces hay más avance de agrícola hay menos uso de se queda menos páramos y por eso menos provisión de agua y hay más áreas que en vez de proveer agua como son los páramos van demandando agua que es el cultivo de la papa empezó menor rendimiento económico porque había más fluctuación más áreas que cultivan papa negocio intercambio con colombia porque por la localización en ecuador no pueden manejar su propio divisa su cambio de divisa y a veces vienen las papas más baratos de colombia y cae el precio de la papa había últimos años especialmente con la pandemia un abandono de la cantidad de papas todavía el rendimiento por hectárea está bien pero al menos área que se están cultivando en papa que causa un desempleo y hay un abandono de esto la gente va más a la sociedad y hay este problema persistente de salud asociado con las pesticidas entonces aquí estamos viendo cómo las diferentes políticas económicas y sociales las respuestas culturales están causando una sostenibilidad regional que influye inclusive el rendimiento económico de las propias sociedades y toda una provincia causando un desempleo abandono de áreas etcétera etcétera y temas de salud que es tenaz y también algunos aspectos ecológicos allí vamos al próximo caso que también en la Sierra Norte del Ecuador hay una gran cantidad de cultivo de flores esto aquí es el valle la zona interandina que es tradicionalmente donde ven los invernaderos como grandes de gran escala pero se nota como los invernaderos aquí atrás están subiendo en la montaña que está pasando allá y es un fenómeno de los últimos pocos años aquí lo vemos inclusive con el volcán Cayambe como están invernaderos pequeños a casi cuatro mil metros qué está pasando allá por qué hay plástico a cuatro mil metros también esto logramos entender si vemos la historia ecológica social económica y política de esta zona del centro y del norte del Ecuador antes toda esa zona del centro norte de Ecuador fue igual de agricultura familiar cultivos de pues las papas como vimos hortalizas cosas de pan coger trigo etcétera y interactuando con ganadería en los noventas empezó empezaron con el cultivo de flores del trópico eso un poquito mis compatriotas son culpables para eso yo soy holandés en nacimiento inclusive de niño estaba trabajando en florícolas en Holanda en los noventas se dieron cuenta que cuando se comodizó el negocio de flores casi prácticamente todo el negocio de flores a nivel mundial se convirtió en negocio de rosas y empezó en Holanda mismo un cambio del cultivo y exportación en mercado el mercado de Alsmair que es el mercado más grande de flores en el mundo importa flores de todo el mundo y lo exporta inmediatamente a Estados Unidos lo importan de todo el mundo y lo exportan a Estados Unidos Rusia y todo esto entonces Holanda ahora es el mayor exportador y también el mayor importador de flores dentro de un día entra y sale y prácticamente rosas y se dieron cuenta que cultivar rosas en Holanda no tiene sentido es mucho mejor en Etiopía en Kenia o Colombia o Ecuador gran altitud mano de obra barato y un suelo fértil y todo esto entonces teníamos un ambiente ecológico facilitador para cultivar flores en el trópico y empezó a gran escala inclusive con varios compatriotos mías que están dirigiendo que empezaron con la tecnología aquí en el país esto fue entonces con inversión extranjera pero también inversión nacional porque los propios gobiernos locales empezaron a apoyar con sistemas de riego facilitaron el transporte el propio aeropuerto nuevo de Quito y que ya no está nuevo ya tiene más de 10 años fue en el valle de Puembo donde hay muchísimo mejor infraestructura para facilitar los los camiones que vienen con flores desde el norte de la sierra que mejoraron todas las carreteras desde Tabacundo Cayambe etcétera la la un circunvalar para que vienen del sur del Cotopaxi pensando en la exportación entonces no fue solamente los holandeses que o las también hay otras nacionalidades que dijeron que tenemos que invertir allá exportar a Asmir y ir al mundo pero también la inversión nacional facilitó esto para crear esta industria de flores esto causó mucho labor si bien barato seguro y mucha gente dentro del país se fueron a las zonas de cultivo de flores que necesitaban mucho mano de obra barata digamos mano de obra no tecnificada no entrenada y fueron allí desde primero gente de la costa a trabajar en las florícolas pero también empezaron la gente de la propia sierra a abandonar su campo y trabajar en el florícola del vecino en vez de cultivar su propio pancoger o tres hortalizas para vender el mercado trabajaron en el mercado en la florícola consiguieron un sueldo mínimo o más de un sueldo mínimo y abandonaron su campo que convirtió por ejemplo la zona tabacundo que vimos en la primera fotografía que les mostré anteriormente que la zona de la montaña alta convirtió de una zona agrícola con pequeños cultivos en una zona abandonada de agricultura y con ganadería extensiva porque la plata ganada en la florícola lo invierten en un banco de cuatro patas que es la vaca nos cambió el uso de la sierra extendió en el páramo menos mercado de alimentos y empezaron grandes conflictos de agua porque los cultivos de rosas necesitan riego continuo y eso sacan de los propios páramos de la zona alta pero esto no beneficiaba a los pocos que quedaban con sus cultivos de pancoger entonces había un famoso conflicto que salía del agua del cayamba que se ven aquí en la foto a la izquierda que es un canal de riego que pasa por una zona de comunidades antes de llegar a Cabo Tabacundo donde está la agroindustria de flores y la gente que vivía en esa zona agrícola veía el agua pasar sin poder usarlo porque con apoyo del Estado iba a las grandes inversiones pero también estaban hasta gente que trabajaba en la floricola defendiendo que el agua iba más bien a la floricola y no a las comunidades y otras comunidades que lo defendían eso es una historia larga de manejo y de conflicto de agua que tiene que ver con la industria que son evidentemente gente urbana o gente de la costa que venían de allá las comunidades ordinarias que quedan con eso y otras comunidades que ya encuentran trabajo en la zona si ven como todo esto está con una interacción compleja que tiene que ver con el ambiente ecológico facilitador inversión extranjera inclusive una política de Europa de Holanda de decidir nosotros ya en vez de cultivar en Holanda cultivamos en el trópico para convertirnos en un mercado de flores en vez de cultivador de flores como afecta el conflicto de agua a escala local municipal en Ecuador todo esto cambió ahora con la pandemia ya son cosas plusnantes que están recién investigando el patricio mena por ejemplo universidad de wageningen está pasando allá resultó que la pandemia se cayó el mercado de flores por la fe combinado con ese tema famosa del crisis de los del transporte internacional con los contenedores y todo esto entonces los florícolas se fueron al pique los industriales había un despido masivo como los florícolas muchos están certificados porque conectados con el mercado internacional si están como con buenas condiciones laborales entonces liquidaron bien a sus empleados esos empleados que hicieron era metemos la plata en nuestro propio invernadero lo que ven en las fotos invernaderos pequeños porque eso es lo que saben y saben que el invernadero cultivo de rosas está muy bueno entonces había un enorme crecimiento de pequeños invernaderos hasta 4000 metros en las comunidades mismo pero esos invernaderos dependían de los industriales porque de allá compraban el material vegetal y vendían sus rosas para que ellos exportan pero en el principio les fue bien en los últimos años la pandemia pero después empezó otra vez la fluctuación de precio global porque ya había mucha oferta de rosas entonces muchos de los pequeños 3-4 años después abandonaron su cultivo para meter la plata en la banca en su propio invernadero vendieron su ganadito para meterse en el invernadero quedaron en la banca rota y nuevamente abandono y un fuerte flujo de migración ahora esto es una historia de cómo eso está complejo y relacionado así podemos tener otros casos que en el libro de Páramos está explicado bien la infraestructura este por ejemplo en la foto es infraestructura de captura de agua que es muy bueno algunos son necesarios y hay que manejarlo infraestructura turística etcétera siempre estamos pensando en la infraestructura mala que es la carretera o los hidroeléctricos o la minería pero también tienen sus aspectos de ingresos sus aspectos de desarrollo económico que hay una base de sociedad para trabajar esto pero son muy complejas estas cosas y les invito de pensar cómo están en esta misma cosa que estoy viendo con las papas y con las con los invernaderos cómo pueden ver estas cosas positivas y negativas de la infraestructura la minería que ya está causando un debate nacional no solamente aquí en Ecuador en Perú en Colombia en todas partes este ha sido el debate de los últimos años cómo manejarlo mucho resistencia social pero también mucho apoyo económico de política nacional que dependen de esto el turismo que algún día lo veíamos como panacea ahora estamos viendo en ciertas áreas también con efecto de la pandemia que todo el mundo parece que quiere caminar en la montaña cómo se ha convertido en una preocupación en ciertas áreas yo he visto aquí cerca de de Quito en el telefírico por el Rucupichincha a veces hay más gente allá que 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 en un centro comercial un domingo suben 500 600 personas con todos sus desafíos hay turismo no tan lindo como el 4x4 motos pero también simplemente camping que piensan que es la cosa bien pero causan incendios y todo esto entonces son cosas como ya están cuando estamos hablando de la sostenibilidad y la relación de ecosistemas con la sociedad hay que verle con otros ojos las especies invasoras que algún día fueron introducidos de pronto como atractivos como la las los polilepis racemosa que fue una alternativa interesante a los pinos y ahora están hibridizando con los nacionales o inclusive las las vicuñas en el chimborazo aquí hay un un parque grande donde algún día reintrodujeron entre paréntesis las vicuñas porque parecía más una zona como de de Chile donde conoce muy bien Petra y introdujeron vicuñas que al principio era un atractivo y todavía son un atractivo turístico para ver vicuñas en un área de páramo desértico pero ahora ya es una plaga también porque se lanzan a los cultivos los vecinos y hay un conflicto que ya llevó hasta nivel regional y nacional entre diferentes grupos de qué hacer con esos animales el cambio climático yo escuché que están los compañeros de Venezuela trabajando con el último glaciar esto no es solamente el efecto de la desglaciación este el hecho de tener un país sin glaciares como va a quedar Venezuela o en Colombia en el Nevado Santa Isabel que fue uno de los nevados y se está desapareciendo en unos 50 años nos desaparece el glaciar del Tolima entonces se va a convertir el parque de los nevados en el parque del nevado porque solamente nos va a quedar el Kumandai entonces estos son no solamente el efecto de la desglaciación y el efecto del agua sobre las truchas pero también el efecto cultural la imagen que tiene un país que tiene una población de cambiar de un país con nevados en un país sin nevados o una región con un glaciar que todos los días puedes ver hasta una montaña negra en conclusión la sociedad y los ecosistemas viven en una relación compleja a nivel de paisaje en el paisaje de montaña eso es y eso es discutiblemente pero les dejo a ustedes de discutir esto aún más compleja por ese tema con el agua ese tema con arriba abajo las comunidades y la sociedad que en ese territorio montañoso siempre viven aquí y así yo creo que he tratado de demostrar cómo es este estos casos específicamente de cosas de montaña por el ambiente en que estamos el efecto de cambio climático la sociedad tan relacionada a la montaña entonces yo podría proponer que esta complejidad es aún más directa y compleja en el paisaje de montaña cambios en la economía política afectan ecosistemas yo creo que esto hemos visto varios ejemplos y ustedes pueden pensar en muchos más los cambios en los ecosistemas afectan la sostenibilidad socioeconómica ya hemos hablado de conflictos de migración de economía de ingresos y todo esto y creo que de esto hay múltiples ejemplos y finalmente esta sostenibilidad debe ser a nivel de paisaje incluyendo el ecosistema y la sociedad porque si no no hay sostenibilidad con esto termino creo les agradezco les agradezco si hay alguna pregunta algún adulto ya tengo varios minutos aquí con ustedes para responderlas a ti Saskia me imagino muchas gracias Robert que interesante tu presentación esos casos ecuatorianos realmente son emblemáticos y justo comentaba en el chat que se viven situaciones muy similares en otros paisajes de montaña en otros países entonces eso también lo podemos comentar ahora en este espacio tenemos dos preguntas ya anotadas en el chat les invito a Sebastián a Guillermo y a Martín a abrir sus micrófonos en ese orden para hacerlas y yo seguiré moderando y dando la palabra conforme sigan apareciendo perfecto adelante Sebastián ¿sí? ¿te escuchan? ¿sí? ¿estás en la montaña? sí bueno junto al profesor muchas gracias por la presentación mi pregunta era más en específico si existe alguna quantificación aproximada desde que se implementaron estos agronegocios en posibles cambios que se puedan ver en los niveles los distintos niveles tróficos asociados a estos ecosistemas pre pre introducción de estos negocios agronegocios del índole más de actividades antrópicas necesita una cuantificación de cómo han sido los cambios ambientales básicamente gracias sí de los y esto tengo que referirles al libro definitivamente de en el caso ecuatoriano y bueno se quiere enfatizar esto porque os corría estos casos porque los tengo a la mano pero eso se repiten en diferentes formas en todos los Andes en el caso ecuatoriano de las papas y de los cultivos está muy bien determinado como creció no tengo así la cifra a la mano pero definitivamente algo como los en los últimos 10 años el cultivo de flores se ha aumentado con 800% o algo o sea siempre había desde los años 90 pero en los últimos 10 años se aumentó tremendamente la dinámica de la papa está muy bien determinado tanto el espacio o sea la superficie el rendimiento por superficie o sea el rendimiento del cultivo individual la dinámica de los precios y la cantidad de ingresos y producción total justo en base a esto Sherwood hizo el análisis de la dinámica entonces de estos si hay datos lo que no hay datos es de las últimas dinámicas de esos invernaderos pequeños porque son informales y no son tan reportados y están recién estudiando datos sobre impacto de ecosistemas de las papas si conocemos bastante bien de las flores es mucho más difícil porque los modelos y los estudios fueron hechos más bien a nivel de los de los industriales iniciales de lo que está pasando ahora y más que todo la interacción con digamos la agricultura familiar el abandono de los productos de como cebolla y que había que iba fuerte allá al tema de los micro invernaderos y que si lo no se lo hay la 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 Parece que todos estamos detectando fallas en la conexión de Robert. Robert, le voy a hacer saber por interno que lo dejamos de escuchar un momentito. Sí, de hecho ya no está aquí conectado con nosotros. Vamos a darle unos minutos para que se pueda reconectar. Sí, que ya está volviendo a la sala. Aquí estoy de vuelta, no sé qué pasó. Perdón, terminé con Sebastián. Otra pregunta, por favor. Sí, tenemos una pregunta, por favor, de Guillermo Antiveros. Guillermo, ¿estás aquí? Si no, también yo puedo leer cuando haya problemas de audio. Sí, sí, aquí estoy. La pregunta era si existe alguna metodología ya más o menos establecida para cuantificar los efectos del turismo en un ecosistema. Y quiero complementar un poquito la pregunta que había aquí un poquito después de detrás sobre el indicador de los impactos ecológicos en la dinámica de regulación de los precios. Porque creo que como sistema complejo podrían acoplarse muy bien estos tanto precios como impactos. Guillermo, según lo entendí, yo no creo que realmente hay un estudio de cuantificación de efectos del turismo actual. O sea, hay estudios como más bien anecdóticas que como está afectado, por ejemplo, hay uno viejazo, pero muy actual todavía en Venezuela, en Mérida, sobre el impacto de los 4x4 en los páramos, sobre los de retación, etc. Y hay actualmente algunos estudios sobre el impacto de motos y de camping en diferentes zonas en Ecuador. El otro es el aspecto como, por ejemplo, en alrededor de los nevados en Colombia, que el cambio de las agriculturas, fincas de agricultura en glampings y en hosterías ha influido un poco la sociedad y la economía. Pero son anecdóticas. Si de pronto alguien sabe, también estoy interesado. Bueno, a lo mejor pudiéramos comenzar a diseñarlo. Sí. Diseñar una metodología o un índice. Sí, sería muy bueno. Se me ocurre tal vez hacer una adaptación del NBBI. No, hay más que todo porque en ese momento todavía es medio mal visto cuando uno ve el turismo como un posible amenaza. Todavía durante tantos años hemos predicado que el turismo era la panacea y ahora de repente estamos viendo de eso también desafíos. Pero es saludable de reconocerlo para poderlo manejar bien. Pero sí sería muy bueno empezar con desarrollar una metodología en esto. Gracias, Guillermo. Seguimos con Martín Leiva, por favor. Sí, de acuerdo, Saskia. Muchas gracias. Gracias por la presentación, doctor Hofter. Mi consulta es en relación al conjunto de casos. Si en alguno de ellos se ha evaluado o se ha dimensionado la complementariedad de las intervenciones que se han podido realizar. Me refiero, mencionó que se han construido en algunos casos canales. En otros casos se ha tenido que ver quizás el manejo de los mismos recursos. Y si en alguno de ellos se ha visto de qué manera, si es beneficioso, que trabajen a la par. O quizás en alguno de ellos funciona mejor de manera independiente una de esas intervenciones. Lo digo más que nada porque, por ejemplo, para el contraste con el caso peruano, muchas veces se suele implementar canales o cochas que son reservorios rústicos. Le suman sobre ello planes de manejo y en general se ve la percepción de todo el grupo. Más no se está viendo quizás cuál de ellos está siendo el que mayor contribuya para el beneficio de la atención a la necesidad. Sobre ello va mi pregunta. Gracias. Ya, no sé si puedo responder. Es que realmente es uno de los desafíos de entender ese tema de la política ecológica o política económica. Con los ecosistemas es que no se analizan este como un sistema complejo. Hay un par de estudios. Yo me acuerdo que como se llama nuestro amigo de Indiana que está tratando de analizar esto como un sistema complejo de cómo los diferentes inversiones pueden influir y beneficiar las cosas independientemente. Entre nosotros, y por favor no lo cuenten a otra gente, sospecho que también tiene que ver que a veces no es beneficioso para las decisiones políticas conocer todo. ¿Con qué me refiero? Pero cuando hay una intervención como un canal de riego que ya está medio decidido y hay un análisis de un banco que financia esto, es medio beneficioso dejar esto sin mayor complejidad. Porque si manejas todas las cifras en la mesa, puede ser que el canal de riego o la carretera o qué sé yo, que resulta beneficioso de por sí mismo, ya no resulta tan beneficioso cuando incluyes los gastos sociales y ecológicos asociados a esto. Entonces yo sé que los bancos hacen sus estudios bastante complejos con estas intervenciones e inversiones, pero también sospecho que a veces a propósito no es tan complejo como lo estás buscando. Entonces, sin ser experto en esto, creo que esto es mi mejor respuesta a esta pregunta. No estoy seguro que hay estos gastos tan complejos analizados en los ecosistemas. Gracias. Muchas gracias, Robert y Martín. Seguimos con Jimmy Díaz y Patricia Paredes, si es que todavía tiene su pregunta. Adelante, Jim. Saludos, profesor Robert. Interesante, interesante exposición que usted nos realiza. Yo comentaba por el grupo de chat, que es muy similar al caso que ocurre hoy día acá en Mérida, Venezuela, donde se estableció esa rotación entre el cultivo de papa y la ganadería de altura, la leche. Eso ha traído como consecuencia mayores daños ambientales en cuanto a compactación del terreno, pérdida de humedales, en el páramo andino de acá de Mérida funcionan muy bien los comités de riego, que son agrupaciones campesinas, que ellos mismos han venido tomando esa iniciativa de cercar estas áreas de protección de humedales para impedir el acceso de animales. No sé si el caso de Ecuador era pasto de corte y no precisamente era el pastoreo con los animales. Entonces, queríamos conocer un poquito más esa rotación en Ecuador. Sí, interesante la pregunta. Yo creo que la gran diferencia sí es la escala y esto se ha analizado con otro proyecto que hizo la UCN hace algunos años de comparar los diferentes sistemas de papa leche en las diferentes partes de los Andes y se encontró, por ejemplo, que esto del Ecuador es tan industrializado donde los comités de riego o las sociedades locales para manejar el ecosistema como se da en Mérida o como se da en ciertas partes de Colombia no han funcionado aquí. Sí han funcionado en la Sierra Centro, donde las comunidades están de más pequeña escala, con más diversidad y todo esto y la capacidad de organización es grande. En el sistema del norte del Ecuador, la agricultura ha sido más individualista porque están trabajando más en niveles de fincas individuales, también parte cultural, histórico, pero también porque la inversión es tan grande y la plata es para una familia sola, entonces está más manejado individual y hay menos colectividad. Cuando hay colectividad es más en asociaciones productivas, que nuevamente están enfocadas en el mercado, en la producción y no tanto en el manejo del ecosistema, manejo de agua, etcétera. Entonces había una realidad directa en un sistema muy tecnificada y respondiendo a su pregunta, si este sistema, yo conozco cómo funciona en Mérida, ese sistema en Carchi fue mucho más, digamos, mayor productividad por hectárea, mayor intensidad de ganadería, pasos de corte, estabilamiento y todo esto para la producción tanto de la papa como de la leche. Por eso las asociaciones se trabajaron en la asociación del mercado de papa y en la quesera, por ejemplo, y mucho menos en comités de riego como se dan allá, comités de cuenca como se dan en partes de Colombia, etcétera, etcétera. Entonces sí había una relación directa y eso sí ha sido descrita de la individualismo y el mercado, o sea, el ingreso por familia asociado con el menos apetito de organizarse y por eso menos relación con el manejo de los recursos en cierta manera. Listo, muchas gracias. Patricia Paredes tiene también una pregunta, ella había alzado la mano, entonces por eso le doy la palabra ahora. Seguimos con Abdias. Muchas gracias. Profesor Robert, ¿de su experiencia conoce algún manejo sin agroquímicos para el control de la parantiosa o punta morada? Buena pregunta. No, hasta ahora no lo he conocido, es aquí en Ecuador, está recién. Yo sé que es un problema, yo sé que en la línea lo están estudiando de diferentes lados, pero yo no sé si ya encontraron una forma sin pesticidas de usarlo. Realmente, no sé, hay que preguntarle a la línea cómo van los avances. Listo, muchas gracias. Seguimos con Abdias, por favor. Gracias. Gracias, profesor Robert, por la presentación. Mi pregunta va más en cuanto a los desafíos para la sostenibilidad. Si faltan capacidades, quizás haya poca planificación, pero si hay alguna experiencia en la que se hayan articulado los diferentes procesos de planificación de las organizaciones sobre la base de las políticas económicas sociales en el territorio. O sea, una planificación de una organización, de una comunidad llevada a las políticas de los tomadores de decisiones. Si hay alguna experiencia de estas que se hayan desarrollado. Experiencias, pero buenas intenciones y éxitos parciales. O sea, en la misma zona de Carchi, desde hace como 20 años, existió el consorcio de Carchi, que era una plataforma multiactores donde prácticamente nació el propio Condesano, un poco con eso también aquí en Ecuador. Y fueron buenos ejemplos en el GQTP, que en Perú también lo trataron. Pero los desafíos son grandes y los éxitos han sido moderados. Pero yo creo que esta experiencia de plataformas multiactores fue muy interesante con un ingrediente importante que es la libre distribución y acceso a información para tomar decisiones. El propio tema de los consorcios de Cuenca, como fue mencionado anteriormente, ha sido positivo. Yo creo que en los últimos años hay algunos ejemplos interesantes, y no digo que son ideales, pero avances interesantes asociados a los fondos de agua. Por ejemplo, en Tunguragua, aquí en el país, pero también en la zona de Manizales, en la cuenca de Chinchiná, hay un fondo de agua, un fondo ambiental, que está muy asociado al interés de los diferentes grupos productores y todo esto, y que logra que a través de un incentivo hay un mayor interés en la planificación ambiental y todo esto. Y aparte de esto, sí han habido algunos gobiernos locales que han realmente intentado cómo aplicar una buena zonificación, poner zonas de reserva ecológica, etc., para la protección de las cuencas. Pero nuevamente son muchos buenos intentos, muchas lecciones aprendidas, un caso ideal. Abdias, espero que ustedes en el futuro lo desarrollen. También... 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 Se está cayendo la conexión de nuevo de Robert. Sí, ya le digo que por favor, solo nos quedan un par de preguntas. Sí, no está conectado. Vamos a ver si lo recuperamos. Gracias. 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 Robert nuevamente. Bueno, no estoy teniendo mucho éxito recuperando a Robert. Creo que lo que podemos hacer es, yo voy a recopilar las preguntas, el chat se graba automáticamente, entonces tengo guardadas todas sus preguntas dedicadas a Robert. Entonces, podemos enviarle un correo, seguro, seguro, seguro él estará abierto a contestarnos las preguntas, a referirnos a recursos adicionales que ustedes están solicitando, también está este libro de páramos que él nos comentó, entonces este libro puede ser descargado en línea también, entonces ahí podemos tener justo los datos de los casos que él compartió en su presentación, y con eso, digamos, podemos cubrir un poco las dudas que teníamos para Robert. Ahora mismo me está escribiendo, veamos si lo vamos a tener de vuelta, o si tiene algún problema que no le deja conectarse. Si está teniendo problemas con su internet, veamos. Dice que no logra reconectarse. Entonces, bueno, yo le voy a plantear a Robert esta solución para que no queden en el aire las dudas que se han planteado en el chat, y nos comprometemos entonces a dar solución siempre. Estos son los retos de trabajar en línea. Siempre nos enfrentamos a este tipo de problemas, pero aquí el comité académico está listo para poder resolver eso y para que justamente no se queden sus dudas en el aire. Entonces, yo me comprometo a recopilar sus preguntas, como les dije, y a poder plantear una comunicación con Robert para que podamos recibir sus respuestas y también los recursos adicionales para las lecturas que él justamente nos estaba recomendando. Listo, bueno, y con eso entonces terminamos el día de hoy. Muchísimas gracias a todos por su puntualidad, por su participación, por compartir con nosotros también sus expectativas de este curso, y sobre todo, pues ya una vez probado también los horarios y los temas de enlace, etcétera, ya saben, nos vemos siempre en la misma dirección, es un enlace permanente que no requiere registro ni clave, entonces eso facilita también la conexión de todos, y el horario, como siempre, es el mismo de ocho y media, doce y media, Quito, Lima, Bogotá, por favor, ahí también quienes están en otros países pueden hacer los cálculos de a qué hora se deben conectar. Estamos en contacto por correo, puse también en el chat el drive en donde subiré los recursos adicionales, y tenemos también el chat de WhatsApp para cualquier duda o pregunta, comentario que tengan sobre esta nuestra primera jornada. Con eso, pues, les mando un gran abrazo y nos vemos mañana. Gracias, hasta luego. Gracias, nos vemos mañana. Gracias a todos, sí, hasta mañana. Gracias, hasta mañana. Hasta mañana. Chao, chao. Saludos, hasta mañana. Saludos. 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 Saludos.